Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, cómics americanos, motor mágico, plantilla de apertura de Omelander, capítulo 42. A la mañana siguiente, Iván recogió la mochila colocada en la puerta, llegó a la entrada del palacio y voló hacia abajo, en el aire del vuelo. ¿Cómo decir? De repente, Iván tuvo la fría sensación de ser un tipo grande escondido en el mundo mundano. Pensaste que era solo un estudiante normal de secundaria. Pero, ¿quién hubiera pensado que todavía tiene estas habilidades e identidades? No es de extrañar que a la gente le guste hacerse pasar por cerdos y comer tigres. Fue tan genial. Caído cerca de la escuela secundaria de ciencias Mitton, Iván entra al campus después de conocer a Peter Parker, con su bolso al hombro. Peter Parker tomó hábilmente la mochila de Iván. Luego preguntó con curiosidad en voz baja. Después de que me fui, ¿qué les pasó a usted y a ese agente ayer? Después de hablar, Peter Parker también le guiñó un ojo a Iván. Mira los ojitos de Peter Parker. Iván le dio unas palmaditas divertidas. Cuídate a ti mismo primero. Así es. Peter Parker lo pensó un rato. Creo que le agradas a la mayoría de las chicas, Iván, según tus antecedentes y afiliación. ¿Expusiste la identidad de Spider-Man? No. Eso no funcionará. Peter Parker negó rápidamente con la cabeza. Caminando por la plaza, los dos guardaron sus bolsos en el armario y sacaron sus libros de texto. En ese momento, Eugenie también vino por detrás. Pero después de ver los ojos de Peter Parker, huyó presa del pánico. Iván definitivamente se dio cuenta de esto. De camino a clase, Peter Parker lo pensó y preguntó. Iván, ¿me estoy excediendo? Peter Parker golpeó fuerte a Eugenie. Esto equivale a aplastar su autoestima y confianza en sí mismo. Es solo violencia. Iván dijo con indiferencia. Aunque parece demasiado, si no le enseñaras hasta este punto, intimidaría a más estudiantes. Peter Parker asintió con la cabeza. De hecho, es. Diferentes personas tienen diferentes respuestas. Algunos pueden ser persuasivos, pero otros solo pueden ser crueles con él. Eso es todo. El día pasó rápidamente. La escuela secundaria de Estados Unidos tampoco tiene clases largas todos los días. El sol aún no ha empezado a ponerse. La escuela secundaria de ciencias mitón ya no existe. Camino a casa. Peter Parker de repente recordó algo y le dijo a Iván con sospecha. Iván, el Dr. Connors se ha ido. ¿Se ha ido? Iván pensó en el desarrollo de la trama. Gwen no fue a ver al Dr. Connors. Laboratorio hoy, pero fui directamente a casa. ¿Cuándo desapareciste? Hace unos días. Peter Parker lo pensó. Cuando fui a verlo ayer, me informaron que Connors no estaba trabajando en Osborne. Le di la fórmula de descomposición genética que me dejaron mis padres, trabajé con él en injertos genéticos y funcionó. Quería descubrir la habilidad con el Dr. Connors, pero ya no está. Al escuchar esto, Iván ha confirmado dónde se ha desarrollado la trama. Peter Parker estaba trabajando con el Dr. Connors, había hablado antes con Iván. Pero Iván no se detuvo, porque la habilidad y el despertar de Peter Parker se aprendieron de su investigación con Connors. Entonces deberías prestar más atención al grupo Osborne. Recordó Iván, porque según la realidad, ya sea que el oponente echó al Dr. Connors o se escapó con sus logros tecnológicos, el grupo Osborne tiene una responsabilidad ineludible. Peter Parker asintió, claramente de acuerdo con la idea. Pero después de pensarlo, todavía le sugirió a Iván. Quiero colarme en la casa del Dr. Connors. Laboratorio por la noche para confirmar. No importa qué, ahora que ha llegado hasta aquí. Entonces el arduo trabajo de Peter Parker estos días no puede ser en vano. No importa lo que esté pasando con el Dr. Connors en este momento. Al menos Peter Parker quería resolverlo. Iván estuvo de acuerdo. Con tu habilidad actual, no hay problema, presta atención a la seguridad. Peter Parker asintió, se separó de Iván y se fue a casa. Después de separarse de Peter Parker, Iván solo quería usar vuelo para regresar al palacio. Como resultado, vi a dos agentes esperando silenciosamente en mi puerta. Un hombre, una mujer. Conozco a la mujer, la vi ayer. Los hombres también se conocían, pero era la primera vez que se veían en la vida real. Iván voló suavemente hacia la puerta. Después de que Phil Coulson y Natasha Romanoff escucharon a la gente en el auricular decir que Superman había regresado, se dieron la vuelta y encontraron a Iván detrás de ellos. Phil Coulson reaccionó primero, sonriendo y haciendo una leve reverencia. Hola, señor Iván, soy Phil Coulson. Iván asintió, indicando que entendía. En cuanto a Natasha Romanoff, necesita una presentación. Iván perdió la mano y le arrojó la bolsa a Natasha Romanoff. Luego cayó al suelo y entró en la villa. Ver a Iván irse. Phil Coulson pareció un poco sorprendido al ver a Natasha Romanoff que sostenía el bolso de Iván. Parece que Natasha Romanoff tenía razón en lo que informó ayer frente a ellos. Incluso mejor de lo que se dijo. Phil Coulson asintió en secreto. Parece que Natasha Romanoff es un punto clave en una buena relación con Iván Superman. Tengo que regresar y hablar con el director Nick Fury. Espera hasta que los dos entren al interior de la villa. Iván ha estado recostado en el sofá. En este momento se ha puesto ropa sagrada. Phil Coulson lo vio y ya había analizado y adivinado que Iván tenía extravagancia, pero no arrogancia ni dominación. Definitivamente, esta es la naturaleza manifiesta de Iván. Era un hombre que quería vivir una vida feliz. Sería agotador ser arrogante y dominante todos los días. Vi a dos personas entrar a la casa. Iván inclinó la cabeza para indicar que podía sentarse en el sofá individual a cada lado. Natasha Romanoff levantó su bolso en sus manos. Iván levantó la barbilla. Ponlo en el armario junto a la puerta. Espere hasta que Natasha Romanoff termine de guardar su bolso. Y luego siéntate detrás del sofá, separado de Phil Coulson. Iván los miró a los dos, tomó un sorbo de vino y dijo a la ligera. Ustedes parecen ser un poco diligentes al venir aquí. ¿Me estás tratando como a una fiesta? Dijo Iván a la ligera. E inmediatamente, la presión sobre Phil Coulson aumentó. Era como si una montaña presionara mi corazón y no pudiera respirar. Pero no es bueno negociando y no sabe tanto como Natasha Romanoff. E inmediatamente, giró su mirada en busca de ayuda hacia Natasha Romanoff, quien sostenía varias botellas de vino listas para mezclar en ese momento. Natasha Romanoff está mezclando vino, ¿por qué no tener miedo? Como ella también fue llamada, regresó ayer para informar sobre el avance de la misión. Las tres personas presentes, Nick Fury, y Lee Phil Coulson abrieron levemente los ojos y se quedaron paralizados. Nick Fury le dijo claramente a Natasha Romanoff que la tarea era conquistar a Spider-Man. ¿Quién diría que pasó un día y Spider-Man no solo cortejó, también descubrió a Superman e hizo una buena relación? Definitivamente, Nick Fury tampoco está incrédulo. Es solo que no puede entenderlo. Después de todo, se trata de Superman, por lo que es necesario certificarlo más. Ahora que Natasha Romanoff dice que se ha establecido la relación fundamental, entonces Fury quiso dejar que Natasha Romanoff le presentara otro agente a Iván. Después de todo, las relaciones duales son las más seguras. Ciertamente, Fury no teme que Natasha Romanoff tenga otros secretos. Pero hay muchas tareas en la oficina. Si Natasha Romanoff tiene otras tareas, ¿qué pasa con las de Iván? Entonces los dos enlaces pueden escalonar las misiones para no romper la conexión de Iván aquí. Ver a Phil Coulson buscar ayuda. Natasha Romanoff puso la bebida mezclada sobre la mesa y se la acercó a Iván. Director Nick Fury, digamos hola y si tiene algo, puede llamarme a mí o al agente Phil Coulson. De momento si el cerebro no es inteligente, tal vez me dé cuenta de que así son las cosas, Iván simplemente asintió, pero consigue el cuerpo del sol. Y después de tener un pensamiento súper cerebral, Iván tomó el vaso que Natasha Romanoff empujó y dijo a la ligera, déjale esto a Natasha Romanoff. Iván miró al aliviado agente Phil Coulson. Estaré ahí para ti, no importa donde estés, y si me estás buscando, deja que Natasha Romanoff me lo diga. Está bien. Phil Coulson asintió de inmediato. Estaba bajo presión hace un momento, pero ahora está secretamente feliz. Porque las palabras de Iván representan la relación oficial entre Natasha Romanoff e Iván, y Natasha Romanoff es el centro de esta relación. Iván definitivamente también lo sabe aquí, pero él solo quería evitar problemas. No cambies a la gente para que venga aquí todos los días. Natasha Romanoff al menos parecía cómoda. No puedes llamar a Il. Pero Il es la subdirectora, tiene sus propios asuntos que hacer y no sale a realizar tareas. Iván se reclinó en el sofá cuando de repente se le ocurrió algo y miró a Phil Coulson. ¿Cuándo van a conocer a Tony Stark? Esta declaración salió a la luz. Se levantaron los cuerpos de Phil Coulson y Natasha Romanoff. Puedo preguntar esto. ¿Explicar que se ha conocido a Tony Stark con armadura de acero? Pero después de pensar que esta frase fue pronunciada por Iván Superman, volvieron a entender. Sin embargo, Natasha Romanoff de repente pensó en algo. Tony Stark ha estado buscando a alguien últimamente. S.H.I.E.L.D. había estado investigando durante mucho tiempo, pero no podía descubrir a quien estaba buscando Tony. Pero S.H.I.E.L.D. ya lo había adivinado por el tono de Tony. Ese tipo debe haber ayudado a Tony en Afganistán. Y también benefició mucho a Tony Stark. De lo contrario, Tony Stark no se habría apresurado a buscar a esta persona inmediatamente después de salir del problema. Pero después de las actuales especulaciones de inteligencia, esta persona no sería Iván. Deje este asunto para una fecha posterior. Natasha Romanoff volvió en sí y respondió primero. También estamos esperando una oportunidad para acercarnos a Tony Stark ahora, y él pensará que tenemos otros significados, pero primero solo queremos tener una buena relación con él. Iván meneó la cabeza con desaprobación. Será mejor que dejes que Nick Fury lo haga él mismo. Tony está más orgulloso. No puedes hacerlo difícil. Tienes que hacerle sentir que puede marcar la diferencia. Al escuchar esta frase, Natasha Romanoff inmediatamente la tomó en serio. Aunque el sistema de inteligencia de S.H.I.E.L.D. analizó el carácter y la persona de Tony Stark. Pero no conocen el método simple y fácil de entender. Después de todo, solo pasaron unos días después de que Tony obtuviera el traje de batalla y fuera analizado por S.H.I.E.L.D. El cielo se fue oscureciendo poco a poco. Phil Coulson miró su reloj, miró la hora, se levantó y dijo. Me tomó mucho tiempo, muchas gracias. Iván agitó la mano con indiferencia. Simplemente no vengas a menudo. Phil Coulson se preparó para irse con una sonrisa incómoda. Pero ahora mismo, solo el oído de Iván puede oír el informe informativo del palacio. Iván ordenó en voz baja. Desdoblar. E inmediatamente, delante de Iván, detrás de Phil Coulson, delante de Natasha Romanoff que no ha tenido tiempo de levantarse e irse. Aparece un panel translúcido. Este panel es el mismo que antes, compuesto por Xingón pura manipulación de energía oscura. Estas funciones, aunque no son la habilidad de Iván, se pueden implementar a voluntad siempre que estén dentro de la barrera de energía oscura del palacio. Natasha Romanoff se quedó perdida por un momento. Toda su atención se centró en el panel. ¿Shield tiene tecnología de cortina de luz en su interior? Sí, definitivamente sí. Pero eso es fijo y depende del material. ¿Pero qué pasa con el recién convocado de Iván? En llamada. No existe soporte de hardware real. Eso es demasiado, super poderoso, no. Phil Coulson estaba a medio camino y encontró a Natasha Romanoff inmóvil. Miró hacia atrás para ver qué pasaba, pero lo que vio lo sorprendió. Esta villa no suena bien. El agente de Shield fue investigado ayer. Sin alta tecnología. Esa mesa, ese sofá, ese techo, ese suelo que Natasha Romanoff analizó ayer. Solo muebles normales. ¿Cómo surgió esta cortina de luz? ¿Alta tecnología o habilidad? Si ability está bien, después de todo, esto es muy misterioso y nadie puede resolverlo. Pero si se trata de alta tecnología, es problemático. Una vez que esto es realmente alta tecnología, eso demuestra que este es un nivel tecnológico que supera con creces la cantidad de años que la Tierra no conoce. Así que no importa desde qué ángulo se considere. Phil Coulson por el momento deseaba que fuera una superabilidad. Pero el siguiente cambio en la cortina de luz lo hizo morir por completo. El 99% de esto es alta tecnología. ¡Puag! Suspiro. En una cortina de luz. La inteligencia del palacio se muestra directamente como un mapa tridimensional en el aire. Y la ubicación del mapa está en una calle costera de Nueva York. Le vino a la mente una voz que solo Iván podía oír. 30 segundos después, los hombres lagarto aparecerán en la calle 76 de Nueva York. Como se predijo, un lagarto y un ratón aparecieron en la entrada de la alcantarilla. E inmediatamente después, enjambres de pequeños animales de alcantarillado comenzaron a salir por las entradas de alcantarillado de toda la calle. ¡Ah! Los transeúntes que tenían miedo de estos animales gritaron directamente. ¡Espere hasta que huyan en grupos! Las personas que no les tenían miedo también gritaron de miedo. Cualquiera que vea un grupo de ratones y lagartos caminando por la calle se sorprenderá. Pero ese no es el punto. Al poco tiempo, la entrada a la alcantarilla empezó a temblar. Era como si una criatura pesada pasara bajo sus pies. Finalmente el temblor llegó al desagüe junto al mar. ¡Explosión! Después de un fuerte golpe, la valla de hierro salió volando directamente al cambiar de forma. La multitud retrocedió asustada en la calle. Pero todavía hay gente curiosa que quiere verlo más de cerca. ¡Espere hasta que todos den unos pasos hacia adelante! No he esperado a que la sonda mire hacia abajo. ¡Ancho! Una gran cantidad de garras verdes mutantes se aferraban al borde de la cerca. Entonces se estiró una gran cantidad de cabeza de lagarto. ¡Espere hasta que suba! Todos descubrieron que su cabeza era del tamaño de un neumático. Al menos dos metros de altura y cerca de tres metros. ¡Ah! La multitud está realmente asustada ahora. La multitud lloró, gritó y corrió. El Dr. Lizard, con una luz verde en sus ojos, vio esto e inmediatamente dio un paso adelante para causar estragos. En otra villa junto al mar, Natasa Romanov y Phil Coulson vieron esto y se levantaron de inmediato. No les importa cómo es la tecnología aquí. Phil Coulson confirmó los elementos en su cuerpo e inmediatamente le dijo a Iván. ¡Tenemos que ir primero! Iván asintió, haciéndole señas para que se fueran. Antes de que Natasa Romanov la siguiera y se fuera, de repente pensó en algo y le preguntó. ¿Vas a aparecer? Iván miró el panel de la cortina de luz. Depende. Natasa Romanov asintió y se alejó inmediatamente. Todo lo que tenía que hacer era saber que Iván no iba a ir. Después de todo, este hombre lagarto no parece una persona común y corriente con quien tratar. En caso de emergencia. La presencia de Superman significa que no importa cómo sea la escena, no será mala. Phil Coulson conducía el coche con una mano. Presiona el auricular con una mano y reporta a la Administración General. Emergencia. Hay una emergencia sobrenatural en la calle 76 de Nueva York. Envíe un agente para ayudar lo antes posible. Recibir. Espere hasta que Phil Coulson y Natasa Romanov se hayan ido. Iván empezó lentamente y el panel del controlador se levantó. Mira primero dónde está el pequeño Spider-Man. Iván hizo un gesto con la mano. Junto a ella aparece otra cortina de luz inteligente. Mientras controlaba una cortina de luz para mirar la calle 76, Iván controlaba la nueva cortina de luz para mostrar la ubicación y situación de Peter Parker en ese momento. Muy bien, solo agrega una cosa más. La energía oscura existe en todo el universo. Es decir, todo está dentro del rango de detección de energía oscura en todo el palacio. El motor de materia oscura del palacio puede controlar el movimiento de todo el rango de detección a través de la energía oscura. Este seguimiento es como un seguimiento de 360 grados sin callejones sin salida. Siempre y cuando esté dentro del alcance. Puedes verlo desde cualquier ángulo que quieras. Esta tecnología de detección se encuentra actualmente en la etapa de aplastamiento en la Tierra. Definitivamente, esto es solo un rango de escaneo de reconocimiento. Es como un radar. Solo puedes ver, no manipular. Si manipulas la energía oscura como una cortina de luz, debe estar dentro de la barrera de la energía oscura. A menos que Iván tenga un motor de avión oscuro, no necesita estar en este rango y puede controlar cualquier lugar. De todos modos, el pequeño Spider-Man actualmente se encuentra dentro del edificio Osborn. Ya ha ingresado al interior del laboratorio a través de conductos de ventilación mediante ágiles técnicas de escalada. Parece que aunque la trama se desarrolla según la línea de tiempo, Pero su propia influencia siempre estará ahí. Independientemente del tamaño del archivo, la línea de tiempo y también la trama cambiarán según el tamaño del archivo grande y pequeño de Iván. Antes era bastante pequeño. Aunque esta vez no es gran cosa, Peter Parker no está en la escena. Iván rechazó la visión de Dios de Peter Parker. Mire al Dr. Lizard nuevamente. El agente de Shielg ya se dirige allí. Iván continúa controlando la capacidad detectivesca del palacio. Esta vez al laboratorio de Tony Stark. Mientras investigaba, Harviss empezó a hablar. Señor, hay una invasión de hombres lagarto-mutantes en la calle 76 de Nueva York. En el panel de alta tecnología de Tony, Harviss pirateó la vigilancia de la calle directa y secretamente, y luego transmitió la vigilancia en vivo en el panel de la computadora de Tony. Tony se secó la barbilla cuando vio esto. Harviss, ¿se irá a Superman? Señor, no puedo juzgar, solo puedo calcular, no adivinar. Está bien. Tony suspiró, pero miró el laboratorio frente a él. Su armadura Mark III había sido desmantelada y estaba experimentando con nueva tecnología. Pero cuando esto sucedió, también tuvo que poner fin al experimento. Harviss, arma la armadura. Señor, puede que tarde media hora y es necesario recuperar algunas piezas clave antes de poder utilizarlas. Tony frunció el seño. Intenta darte prisa. Ve aquí desde la perspectiva de Dios. Iván sacudió la cabeza con impotencia. ¿Media hora? El lirio de día estuvo frío en media hora. Tomemos como ejemplo la letalidad del Dr. Lizard en las calles. Y todavía está en un lugar con mucho tráfico en Nueva York. Puede matar a decenas de personas en media hora. ¿Y qué pasa con el agente de S.H.I.E.L.D. de momento? Iván cambió su perspectiva. Aquí vienen Natasha Romanoff y Phil Coulson. También llegaron otros agentes. Le disparaban al Dr. Lizard con armas ligeras. Aunque el Dr. Lizard puede detener la bala, será doloroso. Pero esto es en la ciudad, en la calle. El enojado Dr. Lizard salió directamente a las calles y callejones del supermercado para pelear con los agentes. En un espacio reducido el agente no tiene nada que hacer. Solo bajas intrépidas. Y es difícil hacer daño. Pero después de unos segundos, el Dr. Lizard se recuperó. Luchan en las calles y los agentes no pueden utilizar armas pesadas. Usaron pistolas paralizantes y tranquilizantes. Pero no sirvió de nada para los resistentes músculos y la piel del Dr. Lizard. Mira aquí. Iván suspiró para sus adentros. Parece que todavía tiene que hacer algo. Esta creencia social es exactamente igual a la que le fue dada. Puede aumentar la fuerza. Calle 76 de Nueva York. En ese momento se unieron los gritos, los disparos, los choques y los gritos. La gente que compraba en la calle corría como loca. Hasta aquí también llegó la policía de Nueva York, de momento. Junto con el agente de S.H.I.E.L.D., dispararon contra el Dr. Lizard. Pero después de más de 10 minutos de pelea, la otra parte no resultó herida en absoluto, pero la policía perdió a varios policías. Shit. Lo regañó el oficial George. Su ira ahora era insoportable. El incidente anterior de Superman fue celestial comparado con este. Superman está ahí para ayudar a los ciudadanos. Aunque esto hace que la gente piense que la policía de Nueva York es inútil, también es mucho mejor que este hombre lagarto. Cuando esto suceda y muera tanta gente, toda la fuerza policial de Nueva York se verá afectada. Por no hablar del jefe de policía. Más importante aún, George es un buen oficial de policía y no quiere ver morir a tanta gente. Llama. George suspiró enojado. En estos momentos como deseaba que viniera Superman. Incluso en su corazón, ya estaba rogando que viniera Superman. Por favor, no dejen que muera más gente. El otro lado. Natasha Romanoff y Phil Coulson también están luchando con el Dr. Lizard. Pero, ¿de qué sirve? Las armas que llevan encima no le sirven de nada. Mientras los hombres lagarto perseguían al agente Phil Coulson, Natasha Romanoff se levantó, levantó la pistola, apuntó a los ojos del Dr. Lizard y apretó el gatillo. Auge. Se disparó un tiro. Los ojos del Dr. Lizard de repente dispararon una flor de sangre. Rugido. El Dr. Lizard se cubrió los ojos de dolor. Su cuerpo puede resistir las balas, pero sus ojos ciertamente no. El Dr. Lizard miró a su alrededor con el otro ojo. Se volvió a pensar. E inmediatamente bajó la cabeza y corrió hacia el oponente. Natasha Romanoff vio esto disparando varios tiros seguidos. Pero el Dr. Lizard ya estaba preparado y no podía dar en el ojo en absoluto. Phil Coulson, quien salió del problema, vio esto e inmediatamente levantó su arma y disparó en la espalda del hombre lagarto. ¡Auge! 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 Realizó varios disparos. Pero los hombres lagarto decidieron que Natasha Romanoff, que había descubierto su debilidad, se apresuró a acercarse. Natasha Romanoff no pudo ir. Arrojó la pistola y se mordió los dientes plateados. Sacó la daga y la cuerda de metal de su ajustado traje de batalla y corrió hacia los hombres lagarto. Justo antes de que los dos se encuentren. Natasha Romanoff deslizó una pala debajo de los hombres lagarto. Luego inmediatamente se levantó y saltó sobre el cuello del hombre lagarto. Una cuerda de metal le estrangula el cuello. La daga se estrelló directamente contra la cuenca de su ojo. Rugido. El hombre lagarto luchó de dolor. La agarró con sus grandes manos, agarró a Natasha Romanoff por los hombros y la arrojó. Explosión. Natasha Romanoff se estrelló contra una pared y lentamente se deslizó hacia abajo. Tos. Después de algunas toses fuertes, el rostro de Natasha Romanoff se puso feo. Así, estaba a punto de perder su poder de lucha. Se estima que si vuelves a pelear, solo podrás correr y no pelear como antes. Pero Natasha Romanoff también está segura. La daga que acababa de tener debería haber sido insertada en el cerebro del hombre lagarto. Si no pasa nada más. Eso será inesperado. A los ojos de Natasha Romanoff, Phil Coulson y una gran cantidad de agentes y policías. Liz Arman PSST sacó la daga de la cuenca de su ojo. Luego arrojó la cuerda de metal atada a su cuello. E inmediatamente después, bajo la atenta mirada de la multitud, las cuencas de sus ojos comenzaron a repararse lentamente y crecieron gradualmente hasta que parecía que no había pasado nada. ¿Qué? ¿Qué? Los ojos de todos se abrieron como platos. ¿Qué es esto tan especial? Después de abrirlo, lo colocarán en el cerebro por un tiempo para que se recupere. Es problemático. Natasha Romanoff luchó por sostenerse con las manos. Su cara estaba realmente angustiada. Si esto sigue así, Nueva York perderá. Sin un poder de combate sobrenatural, la gente común no puede derrotar a los hombres lagarto. Incluso Natasha Romanoff se ha fortalecido. Pero la condición física del agente lagarto está mucho más allá del rango normal. La cabeza de Natasha Romanoff calculó. ¿Quién en Nueva York puede derrotar actualmente a los hombres lagarto? Hombre araña. No estoy seguro. No hay estadísticas de combate ni estadísticas físicas para él ni poder de combate sobrenatural. Hombre de acero. Podría funcionar. Pero Shield por el momento no sabe aún qué tan efectivo será el Mark III en Afganistán. Es más que suficiente para eliminar a los hombres lagarto y defenderse de los proyectiles y destruir tanques casualmente. Luego queda el último. Superhombre, Iván. Esta Natasha Romanoff puede estar segura de que los hombres lagarto frente a él fueron aplastados casualmente. Pero. Superman dijo que depende de la situación. Si la situación actual no es suficiente. Todo el mundo quiere G. Momento siguiente. Después de que el Dr. Lizard se recuperara, miró a Natasha Romanoff, quien le había hecho el mayor daño. E inmediatamente dio un paso y corrió hacia Natasha Romanoff. Shit. Natasha Romanoff murmuró una maldición. Luego cogeó hacia un lado. Hasta el momento de la muerte definitiva, mientras haya un lado positivo, los agentes no se quedarán quietos. Pero la Dra. Lizard corría mucho más rápido de lo que podía cogear. Natasha Romanoff caminó alrededor del gabinete de hierro y la puerta del cofre, tratando de esperar una oportunidad. Sin embargo, el Dr. Lizard confió en su buena condición física y corrió hacia adelante. Explosión. Natasha Romanoff abrió la última puerta frente a él y la volvió a cerrar. El siguiente momento. Auge. El Dr. Lizard la noqueó y salió corriendo. Dos. Dos. Acuéstate en el suelo de la calle. Natasha Romanoff saludó con la mano a quienes no habían huido no muy lejos. Todos se sorprendieron cuando vieron al Dr. Lizard salir de la calle y todos corrieron inmediatamente. Explosión. 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 Los hombres lagarto dieron pasos pesados, caminando hacia Natasha Romanoff como un talismán. Natasha Romanoff quería ponerse de pie, pero las heridas internas de las sucesivas colisiones la habían dejado con poca fuerza y vitalidad. El hombre lagarto sonrió cruelmente. Extendió la mano y agarró lentamente a Natasha Romanoff, quien cayó al suelo. Natasha Romanoff sacó su única arma, aunque sabía que no funcionaría. Pero ella es la viuda negra, no alguien que se queda quieta. Momento siguiente. Una luz dorada descendió del cielo, como para dividir el mundo ante los ojos de Natasha Romanoff. Con una luz deslumbrante llenó el campo de visión. Le pareció ver una gran mano verde con garras folando por completo. No importa cuán bueno sea el físico del Dr. Lizard, no se puede comparar con la visión de Iván fortaleciéndose. La mira de calor original todavía está roja. Antes del lanzamiento, los ojos de Iván se pondrán rojos, lo que hará que la gente sienta que la temperatura es muy alta. Pero la vista caliente después del fortalecimiento se ha vuelto de un color dorado deslumbrante. Este color dorado se convierte en un símbolo de nobleza y nunca podrá ser igualado. Definitivamente, el poder también es más que una sección. El Dr. Lizard también quedó atónito. En sus ojos verdes. Primero, una luz dorada pareció cruzar el cielo. Entonces mi brazo se calienta. ¿Desaparecido? Lo mismo. Cuando el antebrazo de casi un metro de largo cayó al suelo, todavía se retorcía y agarraba como si estuviera intacto. El Dr. Lizard miró su brazo. La granulación se retuerce en el músculo. Pero simplemente no puede crecer. Al mirar con atención, solo se encontró que la granulación no podía crecer, sino que la tasa de crecimiento era muy lenta, mucho más lenta que la tasa normal. Hasta que la granulación crezca lentamente. La tasa de recuperación del miembro roto del Dr. Lizard se volvió normal. Rugido. El Dr. Lizard rugió y miró la luz que caía. Pero al momento siguiente. Explosión. Una tormenta de aire condensado lo golpeó ferozmente. E inmediatamente, el cuerpo del Dr. Lizard de dos o tres metros voló boca abajo como un trapo y se estrelló contra la cabina telefónica. Hasta ahora, la figura de Iván vistiendo un super traje de batalla negro cayó lentamente. Como si el trágico final del Dr. Lizard no fuera culpa suya. Sin embargo, solo usó dos habilidades en esos dos golpes en este momento. Vista caliente, pies de linterna estilo 6 azul marino. Natasa Romanov se sentó en el suelo con las manos levantadas. Respiró unas cuantas veces antes de mirar la expresión sin aliento de Iván. Un poco más tarde, tu enlace exclusivo de belleza se habrá ido. Iván se rió. No estás solo en la belleza de Shiel. E inmediatamente, Natasa Romanov miró a Iván con los dientes, mordiéndose el labio cuando escuchó esto. Rugido. El Dr. Lizard, que había estado dando vueltas durante mucho tiempo, emitió un sonido en ese momento. Luchó por ponerse de pie desde la cabina telefónica rota. Luego miró a Iván con esos ojos verdes. Iván también observaba con interés lo que pensaba. Después de medio sonido, el Dr. Lizard echó un pie hacia atrás. Luego date la vuelta y huye a la alcantarilla costera más cercana. Iván. Esta operación funciona un poco. Iván volvió la cabeza y miró a la atónita Natasa Romanov. Natasa Romanov extendió la mano lentamente y le dio a Iván el visto bueno. Lucharon durante mucho tiempo y casi fueron aniquilados. Como resultado, a Iván se le ocurrió una patada y se escapó. Nosotros, la policía de Nueva York y los agentes de S.H.I.E.L.D., ¿no queremos perder la cara? ¿Tienes un doble rasero así? ¿Puedes jugar una pelea con Superman? Esta foto fue tomada por transeúntes. ¿Y si lo subimos a internet? ¿Qué más se puede hacer? Déjate regañar. Iván se encogió de hombros impotente y voló en un instante. Pero cuando voló hacia el callejón, el Dr. Lizard ya estaba perforando la alcantarilla, dejando afuera solo la última cola y la última pata. Z. Se encendió una luz dorada. Una luz dorada lo atravesó instantáneamente. Momento siguiente. El Dr. Lizard resopló, se metió en la alcantarilla y echó a correr. ¿Podrá Iván alcanzarlo? Definitivamente ponerse al día. Pero a quien le gusta perforar en esta alcantarilla, de todos modos no perfora. Al poco tiempo. La policía de Nueva York, el agente de S.H.I.E.L.D., Phil Coulson y Natasha Romanoff llegaron aquí. Todos pueden adivinar la situación mirando la gran cola y los pies en el suelo. Iván señaló que el lugar por donde escapó fue esta alcantarilla. Phil Coulson asintió con complicidad. Vaya con el jefe George e indique a la policía y a los agentes bajo su mando que bloquee la escena. Al poco tiempo. El agente de Phil Coulson regresó. Por cierto, estaba el jefe George que se apresuró detrás de él. Al ver que Superman todavía estaba aquí, regresó con tanta prisa porque temía que Superman se fuera primero. Todavía tiene algo que decir. Preguntó el jefe George antes de acercarse. Señor Superman, ¿qué debemos hacer con este hombre lagarto? Antes de hacer esta pregunta, George realmente quería preguntar quién era Iván. U otros detalles. Pero cuando vio que Iván estaba rodeado por agentes de S.H.I.E.L.D. con el más alto nivel de seguridad nacional, George descartó la idea. Iván se volvió para mirarlo. Solo haz lo que debería ser tu comisaría. George asintió y dejó de preguntar. Phil Coulson parecía un poco amargado por un lado. Nuestras fuerzas convencionales no pudieron soportarlo, y Natasha Romanoff estuvo cerca de... Ya veo. Iván interrumpe la queja de Phil Coulson. Sabía a qué se refería Phil Coulson. Probablemente. S.H.I.E.L.D. es débil y no tiene poder de combate. ¿Qué debo hacer en el futuro? Superman mira, mira. Tu relación exclusiva con la belleza casi consigue queje. ¿Qué hacer en el futuro? ¿Tienes una idea? ¿O tienes una solución? No tenemos ni un solo superhéroe de S.H.I.E.L.D. Iván volvió la cabeza y miró a Natasha Romanoff, que estaba apoyada contra la pared y sufría heridas internas. Natasha Romanoff inclinó la cabeza e hizo un signo de interrogación por razones desconocidas. Iván dio un paso adelante y le dio una suave palmada en el hombro a Natasha Romanoff. Ven a mi casa más tarde. Natasha Romanoff. La voz de Iván no era demasiado fuerte cuando dijo esto. Y Phil Coulson simplemente se fue. Así que solo Natasha Romanoff lo sabe. E inmediatamente. Incluso Natasha Romanoff, que no sabe qué hacer en ese momento, quedó atónita. Ella no sabía a qué se refería Iván. ¿Cuál es el significado? Fui a dedicarme antes de que Iván aceptara unirse a S.H.I.E.L.D. Cuando pienso en la identidad, figura, fuerza, apariencia de Iván. De todos modos, Natasha Romanoff siente que no está perdido. Incluso una pequeña ganancia. Iván no dijo mucho. Tampoco sabía lo que pasaba por la mente de Natasha Romanoff en ese momento. Simplemente se fue para irse. Los resultados resonaron con sonidos desgarradores en el aire. Le siguió una figura de acero con manos y pies rojos y amarillos rociando energía. Miró la escena, un poco deprimido. Llegué, un poco tarde. Después de que llegó Tony Stark, no se quitó la máscara de la armadura. En este momento por varias razones, hay obdias, hay pimientos pequeños y todo tipo de razones. Como resultado, personas orgullosas como Tony Stark no revelaron su identidad por primera vez. Llegaste un poco tarde. En ese momento, Phil Coulson, que ya había conocido a Tony Stark, lo saludó. Está bien. La voz arrepentida de Tony provino de su visor. Pero giró la cabeza para mirar a Iván y volvió a sorprenderse. Phil Coulson, asegúrate de darme una copia del vídeo de la pelea más tarde. Está bien. Phil Coulson asintió. En cuanto al jefe George, ya está desconcertado. Hoy en día hay todo tipo de gente en Nueva York. Más de un hombre de hojalata no es nada. Iván voló lentamente hacia el cielo. Luego vino al lado de Tony y usó súper transparente. A través de la superficie y la carne del warframe. Iván había visto esos diminutos paladios fluyendo por las venas de Tony. Es solo que la dosis no es obvia ahora y no puede generar una respuesta fisiológica. Iván voló hacia adelante y le dio una palmada en el hombro a Tony, susurrando seriamente a su lado. No existe solución para el daño físico que el paladio causa a la gente normal. Ten cuidado. Escucha esto. Los ojos de Tony Stark se abrieron como platos en la armadura. No esperaba que solo se hubieran visto dos veces. No pasó mucho tiempo antes de que Iván supiera que el elemento paladio que estaba usando se utilizaba como fuente de energía para la fusión nuclear fría. Y este peligro estaba previsto de antemano. De hecho, Tony no esperaba esto. También estaba inmerso en la alegría del avance tecnológico de la armadura. No he pensado en los efectos secundarios del envenenamiento por paladio que provocarán una muerte particularmente dolorosa. Un pensamiento aquí. Tony Stark le preguntó apresuradamente a Harviss con su armadura. Harviss, ¿la operación del reactor Ark me envenenará con paladio? Señor, si quiere saber sobre esto, debe ir a casa y hacer un análisis completo. Está bien. Tony Stark respiró hondo unas cuantas veces. Relajó la cabeza, su tono un poco pesado. Gracias, haré una buena comprobación cuando regrese. De nada. Tengo algo que hacer, tengo que ir primero. Iván hizo un gesto con la mano y se fue primero. Tony asintió, él también quería regresar temprano para un chequeo. E inmediatamente después de que Iván se fue, él también se fue. Natasa Romanov y Phil Coulson estaban un poco confundidos bajo sus pies. ¿Qué dijeron ambos hace un momento? ¿Por qué Tony se fue con tanta prisa? Los dos no lo saben y no tienen tiempo para entender. Después de ver a los dos irse, Phil Coulson miró a su alrededor y suspiró ante la escena abarrotada de varias calles. Son el servicio de logística y ofensiva de defensa estratégica nacional. Literalmente, los acontecimientos de hoy son inseparables de ellos. Uf. Phil Coulson todavía tenía una leve sonrisa en su rostro, pero suspiró para sus adentros. ¿Cuándo tendrá Shiald un poder de combate de alto nivel? Superman no puede conquistar temporalmente. También saben que no están calificados. ¿Qué pasa con Tony Stark? Poder intentar. ¿Pero a quién llamar? ¿Natasa Romanov? No. Natasa Romanov es ahora el enlace dedicado de Iván. Piensa con tu trasero. Tampoco dejarían que Natasa Romanov se acercara a Stark. ¿Quién más está ahí? Piénsalo. Phil Coulson tuvo que regresar y hablar con el director Nick Fury. Sí, miré a mi alrededor y no quedaba más que limpiar el campo de batalla. No necesitan hacer este tipo de cosas todavía. Todo lo que tienen que hacer ahora es regresar e informar de inmediato. Pensé aquí. Phil Coulson descubre que Natasa Romanov sigue pensando en su lugar. Vuelve a entrar. El director Nick Fury todavía nos está esperando. Natasa Romanov bajó la cabeza y sus ojos se desviaron ligeramente. Pero al momento siguiente, levantó la cabeza y retomó su apariencia de viuda negra como dijo Phil Coulson. Todavía tengo algo que hacer, tengo que volver más tarde. Phil Coulson guardó silencio por un momento, luego asintió y se alejó. Cuanto mayor sea el agente de S.H.I.E.L.D., más libertad tendrá para actuar. Por ejemplo, ambos son agentes de nivel 9. Bueno, a menos que el director Nick Fury los ordenara directamente. De lo contrario, el agente de 9 niveles puede actuar primero según su propio plan. Natasa Romanov es así ahora mismo. Sin embargo, los agentes rara vez utilizan este poder. Ahora, Natasa Romanov tiene expectativas e incógnitas en su corazón, y camina inquieta hacia la casa de Iván. El otro lado. Cuando Tony llegó a casa, voló directamente al laboratorio. Retire la armadura completa del banco de trabajo del manipulador. Tony acudió al escáner por primera vez para iniciar un examen de cuerpo completo. Harviz, empieza a comprobar. Está bien, señor, esto puede llevar algún tiempo. Al poco tiempo, Tony recogió el informe de inspección con nerviosismo. De un vistazo, después de ver los resultados de la prueba, su rostro se puso negro. Señor, el análisis preliminar muestra que el motivo del envenenamiento se debe a que el reactor del arca de Palladio está enterrado en su pecho, por lo que mientras la potencia del reactor del arca sea mayor, será envenenado más rápido. La cara de Tony estaba un poco fea. Extendió la mano y se frotó la barbilla. ¿Hay alguna solución? No señor, actualmente no existe ningún caso de intoxicación por Palladio en la Tierra, es decir, no hay solución. Después de escanear y calcular, descubrí que solo hay una manera de aliviarlo. ¿Qué es? Beber jugó de vegetales alivia el nivel de Palladio en el cuerpo, pero no lo diluye. Mucho tiempo. Tony suspiró. Se levantó y se frotó la mejilla para animarse. Eres Tony Stark, genio, puedes hacerlo. Dado que no existe cura en el mundo, déjame estudiar la cura. ¿Cuál es el problema? Es muy importante encontrar un nuevo elemento que pueda reemplazar el reactor ARC, y es muy importante encontrar un medicamento que pueda filtrar el elemento Palladio. Aunque dijo eso, con solo mirar la expresión de Tony, puedes darte cuenta de que se trata de una gran dificultad. La dilución del Palladio nunca ha sido estudiada en absoluto. Va a empezar de cero. Sin mencionar un nuevo elemento que puede reemplazar al ARC reactor. Esto es simplemente algo imposible. Explosión. Tony golpeó débilmente la mesa y se dio una patada en la silla. Lo mismo. Pero cuando la silla se deslizó hacia atrás, un paquete de plástico con un medicamento cayó al suelo. Tony lo miró y de repente pensó en algo. Esta es, la última vez que se puso en marcha el motor mágico. El frasco de medicina que Tony recordaba. Algo que estaba impulsando el motor mágico ese día. Pero como no había ninguna escritura ni instrucciones en el paquete, Tony simplemente lo dejó sobre la mesa. Levántate de la silla. Tony dio un paso adelante y lo tomó en su mano. Luego sacudió. ¡Guau! Se escuchó un estrépito de pastillas en el interior. Tony abrió la tapa de la botella. En realidad, en su interior había tres simples tabletas de color blanco puro. Tony lo derramó confundido y lo olió. Afortunadamente, no es incolorón y inodoro. En cambio, tiene un aroma refrescante a frutas y verduras. ¿Dulces? Tony hizo una suposición al azar, definitivamente bromeando. No tomó una pastilla de inmediato para probarlo. Es broma. Esto parece una medicina. ¿Cómo se puede comer indiscriminadamente? Piénsalo. Tony sacó una pastilla y la colocó en el escáner limpio. Déjame ver lo que eres. Señor, revierta los ingredientes y efectos desconocidos del fármaco, lo que puede llevar mucho tiempo. Entonces analice primero su función. Está bien, señor. La pantalla gira. De momento Iván ha regresado a casa. Y recuéstate en el sofá y descansó tranquilamente. La luz de la luna por la noche brilla a través de los ventanales del piso al techo de la sala de estar, que es elegante y misteriosa. Al poco tiempo, una voz inteligente vino desde la puerta. Bienvenida, Natasa Romanov. Hacer clic. Con el sonido de la puerta abriéndose, Iván giró lentamente la cabeza y vio a Natasa Romanov caminando incómodamente con sus mallas de combate. Especialmente cuando Iván mira más allá. Con su vista, incluso vio las delgadas piernas de Natasa Romanov ligeramente apretadas. Al mismo tiempo, con el super cerebro de Iván, inmediatamente pensó por qué. Resultó que ella había entendido mal su tono en ese momento. Interesante. La boca de Iván se curvó en una sonrisa. Entonces bromea con ella. Iván sonrió y extendió la mano para darle unas palmaditas en el sofá a su lado. En el pasado. Quienquiera que viniera, Iván los dejó sentarse en el sofá. Pero este sofá de dos metros de largo es lo suficientemente largo como para que la gente se recueste. Solo Iván puede sentarse. Pero ahora Iván la dejó sentarse a su lado. E inmediatamente, Natasa Romanov, como agente, también descubrió este detalle. Pero ella no pudo negarse. Después de caminar junto a Iván, Natasa Romanov se sentó tranquilamente junto a Iván. Momento siguiente. La cabeza de Iván se levantó y descansó directamente sobre el regazo de Natasa Romanov. La viuda negra se estremeció. Miró a Iván debajo de él. Aunque solo se puede ver la mitad de su rostro, sigue siendo tan perfecto como Jian Mei Xing Wu. Obviamente solo un joven estudiante de secundaria. Pero el cuerpo de Natasa Romanov tembló al pensar en su verdadera identidad como Superman. Este es más poderoso que Hulk. Pero la buena noticia es que la habilidad de Iván es completamente controlable, no tan incontrolable como la de Hulk. En ese momento, Natasa Romanov miró cuidadosamente a Iván que yacía en su regazo. La luz de la luna brillaba sobre ellos dos. El rostro y el cuerpo de Iván brillaban con un resplandor tan encantador como elegir un hada. Tanto el temperamento como la apariencia son impecables. Como si fuera la obra maestra más perfecta del creador. Pero mirando a Iván aquí, para ser honesto, la experiencia no es muy buena, solo puede ser buena. Debido a que Iván le pidió que viniera, Natasa Romanov vino directamente y olió sangre. Y se siente el olor a polvo que golpea la pared y cae al suelo. Si realmente dices algo bueno, entonces solo la almohada para el regazo es bastante buena. De ninguna manera. La gente común no debería poder olerlo. ¿Pero quién es el físico de Iván? Se agudizaron los cinco sentidos. Después de estar un rato acostado, Iván también está un poco cansado. Natasa Romanov se enderezó mientras Natasa Romanov fruncía ligeramente los labios. Justo cuando Natasa Romanov pensaba que estaba por comenzar. Bofetada. Iván chasqueó los dedos. De repente, tres motores mágicos azules aparecieron sobre la mesa frente al sofá. Su brillo azul cubrió instantáneamente la luz de la luna. Y todo el salón está cubierto con una capa de brillo delicado y misterioso. Natasa Romanov estaba estupefacta. Puede que no hubiera cambiado de opinión durante un tiempo. Al mirar los tres misteriosos motores mágicos azules frente a ella, innumerables pensamientos pasaron por su mente. Pero al momento siguiente dejó de pensar y solo miró al hombre frente a ella. Porque ella lo sabe. Sin saber lo que estaba pensando ahora, fue Iván quien finalmente tomó la decisión de decírselo. Mirando los ojos de Natasa Romanov se aclaran gradualmente. Iván asintió con satisfacción y comenzó a presentar. Estos tres se llaman motores mágicos, ábrelos y podrás obtener recompensas al azar. Natasa Romanov solo abrió un poco los ojos cuando escuchó esto. Tal vez todavía no tenga clara ninguna recompensa aquí. Iván dio un ejemplo. ¿Alguna recompensa del universo? Tony Stark, Bruce Banner, Peter Parker la han abierto, ¿ahora lo entiendes? ¿Qué? Esta vez Natasa Romanov realmente no pudo evitar hablar. Los tres Iván mencionados hace un momento son todos usuarios de superhabilidades registrados por S.H.I.E.L., pero los tres fueron ayudados por Iván. Y también encendió el motor mágico. El cerebro de Natasa Romanov recordó frenéticamente. Tony Stark expresó que otros lo habían ayudado y había estado buscando a Superman. Peter Parker dijo que Iván le enseñó todas sus habilidades y que tanto los profesores como sus amigos le están muy agradecidos. Aunque Bruce Banner no dijo nada, según la información de reconocimiento del agente de S.H.I.E.L., recientemente no se ha convertido repentinamente en Hulk. Es decir, no solo la ayuda del propio Iván, y el motor mágico desconocido también los ayudó. Dios mío, la idea de esto hizo que Natasa Romanov se quedara paralizada. Las palabras de Iván fueron a la vez una sorpresa y una presión para ella, porque sabe que esto ha tocado la información central. Y ante esta situación, Natasa Romanov ya sabía qué hacer. ¿O lo prometes o...? La respuesta está bien para Natasa Romanov, pero sabe que los pasteles deliciosos no son en vano, por lo que necesita pensar en las condiciones. Exhalé lentamente. Preguntó Natasa Romanov en voz baja, mirando a Iván que esperaba su respuesta. ¿Cuál es el precio? Mire a la madura e intelectual Natasa Romanov. Iván asintió con satisfacción. Parte de la razón por la que estaba enamorado de Natasa Romanov era que ella era inteligente y sabía lo que necesitaba y lo que tenía para dar. Iván levantó tres dedos. 1. Nunca podrás traicionarme hasta que no esté en tu contra. 2. Si la recompensa que te daré en el futuro es mayor que la de S.H.I.E.L.D., primero debes escucharme. 3. Iván lo pensó. En realidad, los dos primeros puntos son suficientes. Afortunadamente, después de pegarle al garrote en el tercer punto, tengamos una dulcecita. 3. Siempre que no se violen los dos puntos anteriores, puedes hacer lo que quieras a mi lado. Después de estos tres puntos, Iván dejó de hablar, solo miró a Natasa Romanov en silencio, esperando su respuesta. Natasa Romanov también estaba pensando claramente. El primer punto es que Natasa Romanov cree que no está dispuesto a estar en el lado opuesto de Iván. Será un final extremadamente aterrador, y mucho menos una traición. Número 2. Aquí es donde entra la vacilación de Natasa Romanov. S.H.I.E.L.D. la trata bien, es un lugar para descubrirla y cultivarla. Definitivamente, Natasa Romanov también sabe que S.H.I.E.L.D. la atrae por otras razones. Como uno de los principales poderes de combate entre los humanos normales en términos de inteligencia y fuerza en el futuro, S.H.I.E.L.D. no podía permitir que un talento como Natasa Romanov no fuera utilizado por él. Si se lo prometes a Iván, el contenido del segundo párrafo no parece excesivo. Iván no dejó que Natasa Romanov traicionara a S.H.I.E.L.D. ni la dejó ser un topo o algo así. Simplemente dijo que si se trata bien en el futuro, S.H.I.E.L.D., entonces escuche primero a Iván. En cuanto al tercer punto, ¿no es eso un bono gratis? Pensando en esto, Natasa Romanov levantó la cabeza y sus ojos se reafirmaron gradualmente. Iván supo que ya estaba hecho cuando vio esto. Extendió la mano, tomó una botella de vino y se la dio. ¿De acuerdo? Todavía tengo otra opción. Natasa Romanov puso los ojos en blanco, tomó el vino y lo bebió de un trago hasta que lo bebió de una vez. Explosión. Pon la botella sobre la mesa. Natasa Romanov miró a Iván y luego a los tres sorprendentes motores mágicos que había sobre la mesa. Iván extendió su mano derecha, indicándole que la abriera libremente. Luego caminó hacia el sofá y se tumbó a medio camino para mirar. Transacción completada. Escuche las indicaciones del sistema. Esta es también la condición por la que Iván se atrevió a plantear estas condiciones obviamente sólo verbales. No tiene que preocuparse por si Natasa Romanov está mintiendo. Siempre que ella esté de acuerdo, se deben establecer estas condiciones de transacción. Esta es una de las razones por las que Iván se siente aliviado. Recoge el motor mágico con Natasa Romanov. La luz azul del salón también parpadeó. En el salón, donde sólo entra la luz de la luna, la fría luz azul es bastante ambigua. Acariciando el motor mágico azul, Natasa Romanov se dio vuelta y miró a Iván. Iván asintió. Ábrelo. Después de escuchar esto, Natasa Romanov se sintió segura como si tuviera gallas. E inmediatamente encendió el motor mágico. De repente, una deslumbrante luz azul inundó toda la sala. Natasa Romanov no se acostumbró a la luz en la penumbra y se tapó los ojos con las manos. Al poco tiempo, la misteriosa energía azul en el motor mágico se ha acumulado. Finalmente, la deslumbrante luz azul se atenuó gradualmente. Natasa Romanov bajó el brazo y miró hacia el motor mágico. El motor mágico del momento. Aparece una tarjeta de habilidad. Y en el momento en que apareció la tarjeta de habilidad, Iván no necesitó leer la introducción del sistema. Tan pronto como vio el patrón en la tarjeta, supo que habilidad era. Claridad. Después de su uso, restaura la misma energía total, mana y resistencia a los aliados u objetivos designados dentro del alcance. No es mala habilidad. Ah, esta habilidad es buena para un superhéroe normal. Pero para Iván es regular. Porque después de tener el cuerpo del sol, su fuerza física es casi continua, e incluso si se interrumpe la recuperación de la fuerza física, tardará mucho en agotarse. Pero Natasa Romanov lo usó muy bien. Solo aplástalo, dijo. Dijo Iván. Escuche lo que Iván tiene que decir. Natasa Romanov tomó la tarjeta y la aplastó ligeramente. De repente, la carta se hizo añicos bajo la luz de las estrellas y entró en el cuerpo de Natasa Romanov. Al mismo tiempo, el uso de esta habilidad también apareció en la mente de Natasa Romanov. Úselo usted mismo. Natasa Romanov ha sintió, usando silenciosamente claridad en su corazón. Un rayo de luz cayó sobre ella y Iván. Iván sintió que no hubo cambios, pero su cuerpo se enfrió un poco. Pero Natasa Romanov ha cambiado bastante. Durante la batalla nocturna con los hombres lagarto, Natasa Romanov se lesionó un poco, estaba físicamente agotada y los músculos estaban en una fase de dolor. Pero después de usar esta técnica clara, la herida definitivamente todavía está allí y Clarity no tiene capacidad de curación. Sin embargo, el agotamiento físico, el agotamiento mental y la fatiga y el dolor muscular casi han vuelto a la normalidad. Incluso hay algunos efectos vigorizantes. Natasa Romanov estaba muy feliz en su corazón y seguía sonriendo en la realidad. Esta habilidad equivale a la reserva de energía oculta de la gente. Una vez que estás atrapado en una etapa de estancamiento y agotamiento, es muy útil. Ver a Natasa Romanov regocijarse. Iván sonrió impotente y recordó. Dos más, Natasa Romanov. Natasa Romanov recobró el sentido y rápidamente tomó el segundo para abrir. Se parece mucho a Iván. Limpio y ordenado, nada descuidado. Después de conseguir el motor mágico, Natasa Romanov lo encendió inmediatamente. De repente, la luz azul vuelve a brillar. Esta vez Natasa Romanov se había acomodado y mantuvo sus ojos en la parte superior del motor. Espere hasta que aparezca la recompensa. Aparece un pergamino sobre el motor. Iván también tuvo una introducción extraemente. Después de leer la introducción, dijo Iván con una sonrisa. Esta habilidad es para ti, Natasa Romanov. ¿Me conviene? Natasa Romanov cogió el pergamino y lo extendió. Después de abrir el pergamino, hay muchas fuentes que ella no reconoce. Solo puede comprender a grandes rasgos el significado de las poses de algunos personajes. ¿Qué es esto? Preguntó Natasa Romanov. Una herencia. Iván no quiso presentar demasiado y le dijo directamente cómo usarlo. Esta es la herencia de la habilidad de un maestro de artes marciales. Muérdete el dedo y ponle una gota de sangre. Pero esta no es una herencia de habilidad ordinaria de un maestro de artes marciales. Pergamino maestro de artes marciales de Shanky. Te convertirás en uno de los mejores artistas marciales del planeta y te convertirás en un maestro de artes marciales al dominar la habilidad de gimnasia, la habilidad de taijutsu, la habilidad de arma fría y la habilidad de respuesta neuronal. Después de hacer lo que dijo Iván, Natasa Romanov presionó su propia sangre contra el pergamino. E inmediatamente, las fuentes y los patrones de artes marciales en el pergamino comenzaron a brillar. Poco a poco fueron girando sobre los carretes como si estuvieran vivos. Luego, las fuentes y los patrones comienzan a deambular por los pergaminos. Todavía se mueven. Y a la posición de la mano de Natasa Romanov sosteniendo el pergamino. Natasa Romanov quiere dejar el pergamino. Pero lo pensó y se volvió para mirar a Iván. Era inteligente y Natasa Romanov recordó que había aceptado los términos de Iván para que Iván no se hiciera daño. Efectivamente, después de ver a Iván mirándolo con interés. Natasa Romanov se sintió completamente aliviada y dejó que la fuente del pergamino corriera hacia ella. La fuente fue trasladada a las manos de Natasa Romanov. Empiece a moverse hacia su corazón. Iván activó la transparencia y vio las fuentes moverse directamente a través de la ropa de Natasa Romanov. Después de que estas fuentes llegaron al corazón de Natasa Romanov, todas fueron enterradas y desaparecieron. Iván cierra super perspectiva. Mire a Natasa Romanov que acaba de cerrar los ojos. Aparentemente ella está recibiendo un legado. Iván esperó en silencio. No sé cuánto tiempo tomó. Natasa Romanov abrió los ojos de repente. Al mismo tiempo, parecía haber un destello de luz brillando en sus ojos. Entonces Natasa Romanov se levantó sorprendida. No podía esperar a llegar al espacio vacío de la sala de estar y luego comenzó a apretar los puños. Eh. Con un puñetazo, el cinturón sopló ligeramente el viento en la sala de estar. Se alejó, como si de repente soplara un fuerte viento. E inmediatamente después, Natasa Romanov comenzó a cambiar la pose. Estas poses son exactamente los patrones de las figuras oscilantes en los pergaminos. Iván miró. Natasa Romanov es como bailar para mostrar su nivel de baile, mostrando todo tipo de poses que la gente común no puede hacer. De esta forma, una persona ofrece artes marciales y otra mira. Al poco tiempo. Mientras Natasa Romanov bajaba la pierna levantada. Aplaudir. Iván aplaudió, sonrió y dijo. Si espero un poco, mañana habrá que limpiar mi sala de estar. Solo por un momentito. Los objetos más ligeros de la sala de Iván volaron por todos lados. No sabía que pensaba que había una guerra aquí. Natasa Romanov tenía una sonrisa feliz en su rostro y claramente estaba de muy buen humor en ese momento. Yo lo limpiaré por ti. Si. Iván dijo con una sonrisa burlona. El agente de noveno nivel, cuyo nombre en código es Viuda Negra, hará la limpieza por mí personalmente, definitivamente estoy dispuesto. ¿Dónde? La Viuda Negra le guinó un ojo a Iván. Es un honor para mí desinfectar a mi Superman Iván. Ja ja ja. Iván se rió a carcajadas viendo a Natasa Romanov divertirse consigo misma. Este es el amigo o subordinado que quiere. ¿Qué significa Mumu? Es interesante ser maduro, intelectual, inteligente e individual. El afecto de Natasa Romanov por Iván también explotó en ese momento. Si la actuación anterior a una palabra de su propio corazón. El 40% de ellas son actuaciones sinceras, porque Iván es muy guapo y guapo, lo que hace que Natasa Romanov esté dispuesta. Pero el 60% es en realidad el miedo de Natasa Romanov a la fuerza de Iván. Tenía miedo de que Iván fuera demasiado joven para controlar su habilidad. Tenía miedo de que si Iván no tenía resultados, haría lo que quisiera. Pero ahora, ella comprende. Iván no solo es inteligente, sensato, maduro y guapo. También es alguien que está muy dispuesto a dejar que la gente tome la iniciativa para llevarse bien y quiera quedarse a su lado. Por experiencia personal de los últimos días, Natasa Romanov se sintió extremadamente aliviada y cómoda con Iván, como si tanto el cuerpo como la mente estuvieran purificados. Quiero que la gente tome la iniciativa de permanecer a su lado. De nuevo, di algo realista. Natasa Romanov cree que su anterior buena voluntad hacia Iván se debió a razones espirituales internas y externas. Pero ahora es diferente. Después de obtener la herencia del maestro de artes marciales Shanky, esta es una habilidad real y un beneficio real. Natasa Romanov estimó preliminarmente que la habilidad de este maestro de artes marciales multiplicó directamente su capacidad de combate varias veces. Así que seamos realistas. La combinación de todas las ventajas del resumen anterior hace que Natasa Romanov esté ahora muy interesada en Iván. Es tan realista. Entonces, ver a Natasa Romanov volver en sí. Iván levantó la barbilla, indicando que había un último motor mágico. Natasa Romanov asintió, pero no buscó inmediatamente el motor mágico. Caminó hasta el lado de Iván. Mira a Iván recostado en el sofá. Extendió la mano y, ante la mirada divertida de Iván, le levantó la barbilla y la mordió ligeramente. Al mismo tiempo en este proceso, mantuvo contacto visual con Iván. No cierres los ojos como una niña pequeña. Debo admitir que sus ojos encantadores son realmente bonitos. Marca con solo tocar un botón. Esta también es tu recompensa. Natasa Romanov apartó las manos, se dio la vuelta y regresó para buscar el último motor mágico. Era como si Iván acabara de charlar con ella con entusiasmo el día de la venganza y la hubiera echado. Mire a los cada vez más presuntuosos Natasa Romanov. Iván, que ni siquiera había considerado el bien o el mal en las dos primeras, de repente se preguntó si la tercera condición era correcta o no. Iván se limpió de mala gana la huella del labio en la comisura de la boca. ¡Qué gato callejero! Hecho. La sala de estar se iluminó nuevamente con una brillante luz azul. Natasa Romanov enciende el último motor mágico. Mientras la misteriosa energía azul converge. El renderizado final del motor. ¿Es una plantilla? Iván se secó los labios y su rostro se iluminó. No hay nada malo en las plantillas. Pero claro, solo Iván puede integrar plantillas y cargar innumerables plantillas. Incluso si otras personas abren la plantilla, el límite superior solo puede cargar una. Y esta plantilla de Natasa Romanov. Iván miró la introducción del sistema. Cuando lo vio, todavía quedó atónito. ¿Coincidencia? Plantilla Stormgel. Del equipo de piquetes vestidos de negro, después de cargar esta plantilla y entrenar, gradualmente tendrás todas las habilidades de Stormgel. Estos incluyen, entre otros, fortalecer la aptitud física, fortalecer la capacidad de autocuración, fortalecer la velocidad de reacción, volar, controlar los rayos, etc. Chica Tormenta. Hombre, qué casualidad. Iván casi no pudo evitar reírse cuando vio esta plantilla. Pero entonces de nuevo, la habilidad de Stormgel sigue siendo bastante fuerte. Se puede decir que solo es superado por la habilidad o melander que Iván obtuvo en el primer sorteo de lotería. Definitivamente, esto es todavía mucho peor que eso. Pero sigue siendo muy bueno. Iván apretó sus dedos, con rostro bastante satisfecho. Aplastalo, te encantará y la próxima vez que veas al director Nick Fury, no te quejarás de la falta de poder sobrenatural de Shiel. Al escuchar esto, los ojos de Natasa Romanov se iluminaron. Ya no podía entender lo que Iván quería decir. Al heredar el pergamino del maestro de artes marciales, Iván nunca dijo eso. En cambio, esta vez. No significa eso que la recompensa que tienes delante es mucho, mucho mejor que la anterior. Natasa Romanov pensó en esto y tomó la tarjeta lentamente. Luego, expectante, lo aplastó. Lo más. De repente, la luz de las estrellas salpicó. La luz de las estrellas que destrozaba las cartas voló hacia el cuerpo de Natasa Romanov. Natasa Romanov comienza a cerrar los ojos. Resiste la optimización y sublimación de la plantilla al cuerpo. Por el momento, ella está cambiando de principio a fin, como antes Iván. No sé cuánto tiempo ha pasado. Natasa Romanov finalmente abrió los ojos y dejó escapar un lento suspiro. Iván se apoyó en el sofá, apoyó la barbilla con una mano y sonrió. ¿Sabes cuánto mejorará tu fuerza final después de esta evolución, siempre y cuando hagas ejercicio duro? Natasa Romanov pensó por un momento. ¿Los hombres lagarto de hoy? Muy poco. Iván negó con la cabeza. Sé valiente. Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía es mucho. Iván volvió a negar con la cabeza. Sé más audaz. Esta vez Natasa Romanov dudó un momento antes de preguntar tentativamente. Hulk. Esta vez Iván asintió. Ejercicio al más alto nivel, tal vez solo un poco peor que él. Pero tus habilidades son diferentes y puedes ser más fuerte o más débil. Iván le tomó la mano. Ven aquí. Natasa Romanov se acercó obedientemente y se puso en cuclillas. Iván extendió la mano y le tocó la frente. Pásale el conocimiento de la habilidad de la chica Tormenta. Transfiriendo. La transmisión está completa. Siente una ola de conocimiento entrando en tu mente. Natasa Romanov cerró los ojos y asimiló el conocimiento. Al poco tiempo. Ella volvió a abrir los ojos. E Iván pudo ver una fuerte sorpresa y emoción en sus ojos. En realidad, Natasa Romanov se encuentra actualmente en este estado. Fortalecer el físico puede ignorar las armas ligeras. Se puede ignorar el daño de pistolas, rifles y granadas. Y vuelo. Natasa Romanov nunca pensó que podría alcanzar la capacidad de volar libremente solo con su cuerpo. Ya sabes, ahora solo Superman puede volar. Shield aún tiene que documentar quien puede volar usando solo la habilidad original. También existe la capacidad de manipular rayos. Esta habilidad sobrenatural definitivamente se convertirá en un medio de ataque extremadamente poderoso. Y es un ataque de largo alcance. Aunque definitivamente es mucho más débil que la visión de calor de Iván, fue suficiente para Natasa Romanov, quien nunca pensó en superar a Iván. Ahora tal vez solo quiera seguir a Iván. Incluso Shield no quiere ir, es mejor tener una misión. Pero Natasa Romanov todavía sabía que era mejor tomar las cosas con calma y no podía hacerlo en un solo paso. En realidad, Natasa Romanov estaba emocionada. Miró a Iván recostado en el sofá, al alcance de la mano, y se inclinó para darle un mordisco. Iván no volvió la cabeza y puso su mano sobre ella. Y si fuera pasivo una o dos veces. Iván se sentó y se levantó del sofá. Sin la luz azul del motor mágico, la luz de la luna una vez más se derramó sobre la sala y sobre ellos dos. Iván llegó a los ventanales junto al mar y abrió la puerta trasera. Vamos. Natasa Romanov la siguió rápidamente. Sal de la villa. Es el césped de la zona de descanso y el acantilado junto al mar. Dijo Iván lentamente mientras caminaba. A continuación, te llevaré a un lugar como el paraíso. Natasa Romanov sonrió. ¿Es una base secreta? Iván sacudió la cabeza. Eso es tan bajo. Después de todo, Iván se detuvo. Natasa Romanov también se detuvo al lado de Iván. De repente, bajo los ojos sorprendidos de Natasa Romanov, Iván la rodeó con sus brazos y voló directamente hacia el cielo. Después de volar unos cientos de metros, Iván flotaba en el aire. Natasa Romanov miró a su alrededor con curiosidad, pero no vio nada. ¿El cielo? Iván sonrió y dijo en voz baja. Otorga permiso a Natasa Romanov, invitada. Al mismo tiempo, una fría voz femenina apareció en la mente de Natasa Romanov, autorizado. E inmediatamente, bajo su mirada, el mundo del cielo parece haber sido despojado de una capa de espacio. Una gran cantidad de castillo, o palacio, apareció lentamente en su campo de visión. Definitivamente, el palacio todavía está en secreto. Es sólo que Natasa Romanov obtuvo permisos de invitada, para que pudiera ver el palacio. Fue el palacio del ángel el que la hizo verlo, no el palacio del ángel el que apareció. Mire a Natasa Romanov con los ojos muy abiertos. Iván sonrió y Feijingong la bajó. Puedes visitarme, este es mi verdadero hogar. Natasa Romanov miró a su alrededor con incredulidad en su rostro. Dejó a Iván y comenzó a caminar hacia adentro. De ninguna manera, su actuación está en la predicción de Iván. La estética de ángel es demasiado avanzada. Casi todos los detalles son perfectos. Así que no hay nada malo en el cielo. En cuanto a por qué quería traer a Natasa Romanov. Hacerle saber a Natasa Romanov sobre este lugar. Ser realista. 1. Natasa Romanov aceptó su favor y aceptó las condiciones comerciales. Entonces Natasa Romanov definitivamente se convertirá en suya. 2. Natasa Romanov es una mujer. Déjela venir aquí. Sepa que es aceptable para Iván. En tercer lugar, miremos el futuro en este sentido. Ahora es incierto, pero lo cierto es que el futuro de Natasa Romanov solo es posible confiando en sí mismo. Próximo. Iván acompañó a Natasa Romanov a muchos lugares del palacio. De hecho, nunca ha estado en muchos de estos lugares. Pero hay una cosa en la que ambos se parecen. Es decir, a todos les gusta el lugar de descanso de los mayores en el jardín trasero. Es hermoso. Natasa Romanov se reclinó en una tumbona y miró las estrellas en el cielo. Iván asintió con la cabeza. A mí también me gusta estar aquí. Después de pensarlo, Iván le dio un pequeño incentivo a Natasa Romanov. Trabaja duro para practicar la habilidad. El permiso de invitado que le di no será revocado. Mientras domines vuelo, podrás venir aquí en cualquier momento en el futuro. ¿En serio? Natasa Romanov se enderezó de inmediato. Pensó que Iván simplemente la traería aquí para mirar. Definitivamente, dijo. Iván confirmó. Una sonrisa de confianza apareció en el rostro de Natasa Romanov. Con trabajo duro, no le teme a nadie. Sin embargo, la energía luminosa no es suficiente para llegar hasta aquí. Después de conocer a Iván, su corazón helado que antes solo había completado tareas se volvió mucho más codicioso. Ser realista. Ella quiere vivir aquí. De repente, el sistema inteligente Ángel Palas creado por Iván emitió un mensaje. Mi señor, en un minuto habrá una gran batalla en las calles de una universidad de Nueva York. Las unidades participantes esta vez incluyen. Ross Army, Bronsky AT, Hulk. Al mismo tiempo, Tony Stark en el momento en que me has llamado la atención, se encuentra en un estado de peligro. Irá a Potts para darle el reactor ARC después de la eliminación. Según el cálculo del motor de materia oscura, la probabilidad de su autorrescate esta vez llega al 91%. Obadía Tieva está en la clandestinidad de Stark Group. La señorita Potts llevará al agente Phil Coulson para arrestarlo. Según el cálculo del motor de materia oscura, la tasa de fallo del funcionamiento de este agente se acerca al 98%. Sin embargo, después de que Tony Stark se salvó, la tasa de éxito volvió al 80%. Peter Parker Spider-Man reacciona pasivamente y se dirige al lugar de la batalla entre Hulk y Abominación, y se espera que llegue en 15 minutos. Chicos, es hora de reunirnos. Tony fue conspirado por Obadía y el rey de hierro apareció oficialmente. Banner, a quien se le enseñó la habilidad ve hasta Spirit Walker, finalmente iba a luchar con odio. La diferencia es que esta vez intervino el pequeño Spider-Man. Hay algunos cambios en la trama, pero no muchos. ¿Qué pasó? Mira la sonrisa juguetona de Iván. Natasha Romanov sintió que algo andaba mal y preguntó en voz baja. Iván no dijo tonterías. Con un movimiento de su palma, tres imágenes tridimensionales en tiempo real de la energía oscura Gouhian aparecieron frente a ellos dos. Natasha Romanov primero inclinó la cabeza para mirar. Después de ver claramente el resultado, inmediatamente me levanté y caminé hacia el modelo 3D. Una es una transmisión en vivo de Tony Stark. Uno es una transmisión en vivo de las calles de la Universidad de Nueva York. Uno está en la entrada del edificio Stark de Historia Viva. Natasha Romanov parecía atónita. No esperaba que Iván tuviera la capacidad de monitorear en tiempo real toda Nueva York. El segundo es la angustia, tan caótica es Nueva York. Acabo de terminar de luchar contra los hombres lagarto hoy. Como resultado, surgieron muchas cosas por la noche. Sin la habilidad que Iván le dio, Natasha Romanov habría negado con la cabeza. En este momento, sonó el teléfono de su agente. Pero hubo un mensaje más antes de su llamada. Mi señor, ¿se detecta señal de satélite? ¿Permite el acceso? Aparentemente, esta línea también se la reprodujeron a Natasha Romanov. Iván hizo un gesto con la mano. ¿Permitir? Sí, configuración de permisos. Solo se permiten llamadas. Después de que Natasha Romanov respondiera, Phil Coulson, del otro lado, todavía se preguntaba por qué el teléfono satelital no funcionaba, pero lo explicó de inmediato. Natasha Romanov, necesitamos tu apoyo aquí. ¿Dónde? Natasha Romanov de repente volvió al frío. Estoy lidiando con Obadia con la señorita Poxy, y estoy aquí, pero el agente que patrullaba por University Street informó que había un problema y que es posible que se avecine una batalla entre el ejército y Hulk. Yo. Natasha Romanov frunció el seño. La gran batalla entre la potencia de fuego del ejército y Hulk, ¿cómo podría intervenir? ¿Quieres que te lo entregue? No. Phil Coulson cambió sus palabras y luego dijo en su tono que solo podía hacerte sentir agraviado, o que debería dedicarse a S.H.I.E.L.D. No puedes dejar que el ejército y Hulk peleen en la ciudad, de lo contrario la ciudad quedará completamente destruida, debes ir con Superman Iván, no importa lo que hagas, asegúrate de que Iván dispare, esta también es la orden. Del director Nick Furia. 35. 470 de cualquier manera. Natasha Romanov se rió en silencio. Phil Coulson guardó silencio por un momento. Al parecer él también sabía lo que significaba, pero aún así respondió muy afirmativamente. De cualquier manera. El solo hecho de escuchar esa respuesta hizo que los ojos de Natasha Romanov se enfriaran gradualmente. Lo haré. 35. Luego, Natasha Romanov colgó la llamada satelital. Definitivamente Iván escuchó todo el proceso. Ver a Natasha Romanov en silencio. Iván también le dio unas palmaditas en el hombro con impotencia. Ven conmigo más tarde, ve con el pequeño Spider-Man y deja que ayude a Tony, o vadía no es fácil de resolver. Natasha Romanov asintió en silencio. Justo cuando volvió a levantar la cabeza, tenía los ojos un poco húmedos. La pantalla gira. Por el momento la casa de Tony Stark, porque el arc reactor, que se convirtió en una decoración, se colocó sobre la mesa. Tony luchó por alcanzarlo, pero aún era un poco corto. Rugido. La mano levantada volvió a caer al suelo. El rostro de Tony era azul y gris, y había una pizca de desesperación y desgana en sus ojos. Sus habilidades con la armadura están lejos de llegar a la cima. Se ha analizado el medicamento recetado en el motor mágico y es el antídoto que puede aliviar la intoxicación por paladio. Aunque no se cura después de tomarlo, al menos puede darle más tiempo para encontrar nuevos elementos. ¿Quién es la verdadera identidad de Superman de negro? No lo he conocido todavía, no me he hecho amigo de él. Si se conocen, háganse amigos. Cuando llegue el momento de una fiesta, podré presumir con el coronel Roddy. Soy Iron Man, el Superman de mi amigo, ¿entiendes el contenido de oro? Noventa y nueve. Pero ahora. Parece que todo ha terminado. La visión de Tony comenzó a oscurecerse, perdiendo gradualmente el conocimiento. Pop. De repente, el sonido de cristales rompiendo se despertó a Tony. Miró hacia el suelo. Lo que vio fue al pequeño ayudante inteligente que lo ayudó a derribar el reactor Ark. Levante lentamente el reactor Ark, estirándolo con fuerza en mi corazón. Tony elogió el resto de su vida. Eres un buen chico. Poco después, una figura de acero rojo-amarillo salió corriendo de la villa costera de Tony, ciudad universitaria al otro lado. Cuando el general Ross hizo un intento desesperado de describir en detalle el plan de batalla, Bronsky esperó abajo con creciente impaciencia. Escuche las palabras en los auriculares, Seth, tenga cuidado, concéntrese en la misión, no lastime a Vanir e intente capturar estas palabras con vida. El corazón de Bronsky latía salvajemente. Una es que está impaciente. La segunda es que sus genes no han podido resistir el colapso. Pero el general Ross todavía estaba allí con asignaciones. En ese momento, por el rabillo del ojo, vio a Vanir caminando en el laboratorio del señor Lan. Las pupilas de Bronsky se encogieron. No podía soportar más las molestias. Él solo quiere pelear. Quiere liberar los genes de su cuerpo. Entonces destruyelo todo frenéticamente. Explosión. Bronsky se bajó los auriculares, los arrojó al suelo y corrió hacia arriba. Los compañeros a su lado gritaron al ver esto. Bronsky. Y en el laboratorio privado del señor Lan. Acostado en la camilla de inyección, Vanir pensó en silencio después de ver al señor Lan inyectar la gran bolsa de medicina azul en su cuerpo. Si esta vez tiene éxito, Hulk será cosa del pasado. Pero siempre recordará la ayuda de Ivan y definitivamente encontrará oportunidades para pagarle a Ivan en el futuro. Definitivamente, Ivan probablemente no necesite su ayuda. Pero siempre recordará este tipo de apoyo. Pero si no tiene éxito. Vanir también pensó en las medidas. Cultivando la fórmula de limpieza del corazón y entrenando la habilidad del caminante espiritual de la bestia. Vivir escondido en Nueva York estos días no le dio tiempo para practicar estas habilidades. He leído muchas fórmulas claras para el corazón. El sentimiento más intuitivo es que Hulk es más fácil de controlar y su temperamento es más fácil de controlar y Hulk no aparecerá tan casualmente como antes. Pero la habilidad del caminante espiritual bestia realmente no tiene tiempo para conectarse. Porque requiere que cambie constantemente de Vanir a Hulk y luego de Hulk a Vanir. Y también hay algunas cosas que hará la otra parte. Entonces Vanir solo lo intentó unas cuantas veces en el bosque durante este tiempo. Pero esta vez al fracaso. Vanir solo puede convertir este ejercicio en su tarea diaria. Definitivamente, él también lo haría. E inmediatamente después. Con una gran inyección de medicina azul. La conciencia de Vanir comenzó a atenuarse gradualmente. Repentino. Una luz verde brilló en sus ojos. ¡Guau! El cuerpo real de Vanir también estalló repentinamente en llamas. Este es Hulk resistiéndose. Sintió que la poción estaba dirigida a sí mismo. Entonces, no importa si la medicina es buena o mala, no quiere verla. Pero Vanir ya estaba preparado. Rápidamente recitó la fórmula para aclarar su mente. De repente, la explosión de Hulk fue reprimida nuevamente. El Dr. Lan observó cómo lo rompían desde un lado. ¿Qué dijo Bruce Vanir y por qué actúa sobre la mente y la voluntad? Las inyecciones continúan. Aunque Hulk todavía se resistía, Vanir lo reprimió a regañadientes con una fórmula clara. Al mismo tiempo, Hulk, que estaba indefenso, solo podía sentir el efecto de esta poción azul. Como resultado, la conciencia de Hulk de repente se regocijó instintivamente. Porque esta poción azul no está destinada a debilitar a Hulk. En cambio, tiene un efecto evolutivo y estabilizador sobre Hulk. El Hulk anterior era muy inestable, como si tuviera un instinto inquebrantable, por lo que Vanir no podía controlarlo en absoluto. Pero después de que los genes de Vanir probaran esta energía azul, comenzó a devorar frenéticamente. Basta inyectar un poco por todo el cuerpo y devorar un poco. Después de mucho tiempo, con la medicina vigilando, los genes de Hulk se quedaron dormidos. Porque va a evolucionar y todavía está evolucionando en una dirección más estable. El Sr. Lan vio a Vanir caer en un sueño profundo. Después de que le inyectaron la poción, rápidamente dio un paso adelante para ayudar a Vanir a desenredarse y luego lo ayudó a bajar. Como resultado, envía a Vanir a la silla. Explosión. Con un fuerte ruido, la puerta del laboratorio del Sr. Lan fue pateada violentamente. Pero su laboratorio está cerrado. Después de que Vronsky descubrió el problema, sostener el arma contra la cerradura de la puerta era simplemente presionar el gatillo. Sí, 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 sí. Lenguas de fuego escúpidas. Inmediatamente, la puerta cerrada fue destrozada. Ah, todo el edificio de enseñanza gritó de pánico. Pero, debido a que Vronsky tenía un rifle y casi vacía el cargador, todo el vecindario que pudo escuchar los disparos comenzó a huir. Hay muchos estudiantes universitarios por aquí y sigue siendo un lugar con un nivel de investigación más alto que antes la Universidad de Yale. Mierda. El General Ross miró a la multitud aterrorizada e inmediatamente maldijo. Se acabó. Vronsky lo estaba literalmente arrinconando. Originalmente quería acercarse sigilosamente a Vaner con una pistola sedante y luego tomar a Vaner en silencio e intacto sin molestar a los estudiantes e investigadores de doctorado aquí. Pero el movimiento de Vronsky lo obligó directamente a comenzar a pelear rápidamente e inmediatamente tomó a Vaner por la fuerza. Pero si Vaner se asusta, se transforma en Hulk. Todo eso se acabó. Pero afortunadamente, Vronsky abrió la puerta del laboratorio de una patada. Lo eres. Luego apartó al señor Lan, quien se acercó corriendo. Llegó al inconsciente Vaner junto a él. Sosteniendo el cuello de Vaner con ambas manos, dijo con fiereza. Déjalo salir. Dejen salir a Hulk. 55. Apágalo. Vronsky está tremendamente loco en estos momentos. El sudor goteaba de su rostro anormal. Pero él no respondió. Sosteniendo a Vaner con ambas manos, Vronsky siguió empujando y tirando. de Vaner. Pero mirar el Vaner todavía no cambió. La ira de Vronsky creció y la gente se emocionó cada vez más. De repente, se le ocurrió que había que estimular a Hulk para que apareciera. E inmediatamente, le dio un puñetazo a Vaner en el estómago. Estallido. Vaner se sorprendió. Pero aún así, Vaner siguió sin responder e incluso se desmayó. No lo hagas. Vronsky gruñó. Soplo. Arrojó a Vaner al suelo. Luego sacó su rifle y gritó ferozmente. Devuélvemelo. Oja. En ese momento, sus compañeros de equipo se apresuraron e inmediatamente derribaron a los Browns por detrás. Estás loco, Vronsky. El general Ross quiere un estandarte completo. 39. Después de hablar, rápidamente empujó a Vronsky. Luego, él y sus compañeros arrastraron a Vaner a una camilla y se lo llevaron. Vronsky yacía en el suelo. Ver a Vaner dejarse llevar por sus compañeros de equipo. Explosión. T. Golpeó el suelo con el martillo. Luego levántate y mira a tu alrededor. Finalmente vio la plataforma de inyección. Miró al señor Lan, que yacía en el suelo, y pareció entender algo. Vronsky dejó caer el arma y caminó hacia el lado del señor Lan. Luego agarró su cuello con una mano y lo levantó lentamente. Inyectame la misma poción que Vaner. Cualquiera que sea la poción. Vronsky estaba loco y a un caballo muerto le aplicarían la misma inyección que a un médico de caballos vivo. La cara del señor Lan se puso roja y dijo con dificultad. No. Problema, pero. Es. Necesidades. Tú, coopera. Reinas por el momento. PST. Un hilo plateado surcó el aire. E inmediatamente después, otra figura roja y azul flotaba silenciosamente en el aire como un fantasma. Hay un puente en la salida más cercana a Keynes. Si Peter Parker quiere girar, tiene que cruzar este puente. PST. Peter Parker golpea el puente con una telaraña. Luego se preparó hábilmente para aprovechar la tendencia. Pero cuando estaba a mitad de camino. Peter Parker. 99. ¿Qué? Peter Parker quedó desconcertado por el repentino sonido. Inmediatamente tiró con fuerza de la telaraña y se detuvo en el pilar del puente. Espere hasta que mire a su alrededor. Una figura esbelta de piel blanca y piernas largas parecía estar esperándolo aquí. Peter Parker miró más de cerca. Agente Romanov. ¿Por qué estás aquí? En una misión. La voz de Natasha Romanov no era tan fría. Después de todo, Peter Parker es el buen amigo y compañero de clase de Iván. Y en última instancia, también son personas que dependen de Iván. Y si reunieran a todos en una mesa, Peter Parker estaría de su lado. Incluso Peter Parker se une al superhéroe más tarde. Pero el mismo bando es absoluto. En una misión. Peter Parker se arriesgó al oírlo. ¿Es verdad? ¿Qué está pasando en el centro de Nueva York? Pasaron muchas cosas, pero Iván me pidió que viniera aquí y te esperara, dijo. Explica Natasha Romanov. Iván. Peter Parker se sobresaltó. ¿Cómo supo que saldría? ¿Qué dijo? Hablaremos de ello más tarde. Natasha Romanov giró su muñeca y miró la hora en su reloj. No tengo tiempo para explicarte. Hay dos incidentes importantes en la ciudad, uno de los cuales Iván resolverá y el otro Iván te pide que me sigas para resolverlo. ¿Te estoy siguiendo? Peter Parker frunció el seño. ¿Cómo puedo confiar en ti, incluso si Iván lo dijo? ¿Por qué no me envió un mensaje de texto? Porque la razón por la que Iván solo me lo dijo y me dejó comunicárselo es porque Iván quería expresar su confianza en mí. Natasha Romanov suspiró para sus adentros. Aunque sabía estas cosas, definitivamente no podía decirlas, simplemente las guardaba en su corazón. Después de pensarlo, Natasha Romanov solo puede decirlo. Lo que pasa es que algunas de estas palabras resultan sorprendentes y algo ambiguas. Todavía tengo el ADN de Iván conmigo, ¿quieres probarlo conmigo? Uh, jaja, hum. Peter Parker quedó inmediatamente atónito y rápidamente cambió de tema. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Natasha Romanov saltó ligeramente. Saltó directamente desde la columna del puente de 10 metros de altura. Ve a la puerta del grupo Stark. Después de unos minutos, Natasha Romanov y Peter Parker llegaron rápidamente al centro de almacén del grupo Stark. Este es el lugar donde se esconde Iron Overlord. Natasha Romanov conectó los auriculares y preguntó con voz fría. Estoy aquí con un ayudante. Phil Coulson, que estaba en el almacén subterráneo con un gesto para encontrar a Obadiah, se llenó de alegría cuando lo escuchó. Llega Natasha Romanov y afirma que la misión de Iván está completa. Y dijo que trajera un ayudante. Phil Coulson susurró. Estamos bajo tierra buscando a Obadiah, y tú estás ahí arriba para encontrarnos y bloquear la entrada al almacén. Ya veo. Natasha Romanov respondió y cerró la conexión. Peter Parker se agachó sobre el camión y miró a su alrededor. ¿Dónde está el problema? Natasha Romanov ignoró la retórica. Así que me acerqué a la valla de al lado, cerré los ojos y me apoyé en ella para descansar. Pero el próximo segundo. Explosión. La tierra tembló. Un sonido ahogado siguió al temblor del suelo. Peter Parker saltó del camión y se tumbó en el suelo escuchando. Explosión. Sonó otra voz. Debajo. Peter Parker dijo sorprendido. Natasha Romanov frunció el seño, tomó su arma y miró hacia la puerta del almacén. En ese momento, la voz de Phil Coulson llegó a través del auricular. Problemas. Obadiah personalmente construyó una gran armadura plateada y corrió hacia el suelo. Armadura grande plateada. Natasha Romanov presionó el auricular. ¿De dónde sacó el reactor ARC para obtener energía? 35. No lo sé. Phil Coulson respondió apresuradamente mientras corría. No sé de dónde sacó la energía, pero se parece a la que está en el pecho de Tony Stark. Si es el que está en el pecho de Tony Stark, probablemente sea más afortunado. En este momento, ya que Phil Coulson lo dijo medio gritando. Obadiah, que lo perseguía a su lado, se rió cuando lo escuchó. Tony, no puede venir, tú también tienes que quedarte aquí. Nadie puede impedirme que me haga cargo del grupo Stark. 99. Cuidado, se dirige al suelo. 35. MMM. La voz simplemente bajó. Iron Man no pasó por la entrada principal del almacén. En cambio, se estrelló contra la pared del almacén y salió corriendo. Problemas. 35. Natasha Romanov frunció los labios rojos y miró a Peter Parker, que estaba atónito. ¿Puedes ayudarme a controlarlo de vez en cuando? ¿Eh? ¿Ah? Peter Parker volvió en sí. Definitivamente. Chen. Después de que terminó de hablar, ocho patas de araña incomparablemente afiladas aparecieron detrás de él. El extremo afilado brillaba plateado en la noche. Cualquiera que lo mirara sabía que era absolutamente nítido y aterrador. Peter Parker dijo con una sonrisa. No mires quien me enseñó a usar habilidad. Déjalo probar el poder de las ocho lanzas que me dio Iván. 9. Pero al momento siguiente, una figura que llevaba medias de combate negras ya se acercó corriendo. Esa velocidad es tan rápida que la gente normal no puede verla con claridad. Peter Parker sorprendió a Roar. No es de extrañar, también obtuviste la habilidad que Iván te dio. Después de terminar de hablar, mirando a Natasha Romanov, que solo se quedó atrás, se apresuró con un movimiento de telaraña. Espérame. Te lo diré si no puedo ayudarte. ¿Pero qué pasa con Natasha Romanov? Ella ya había corrido hacia el señor supremo de hierro. Ja 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 ja. Iron Overlord miró a Natasha Romanov, que se acercaba corriendo y se rió. Sean mayores, prueben el poder de mi armadura de Iron Overlord. Inmediatamente, Obadia controló al señor supremo de hierro para que empuñara un puño de acero. ¿Pero en qué es buena Natasha Romanov? Flexible, hábil, como un golpe mortal como una serpiente. Por no hablar de Natasha Romanov que ha reforzado plantillas. Por el momento, aunque todavía está creciendo, también tiene algunas bonificaciones de habilidad después de haberse sublimado. Es más, Natasha Romanov ha sido genéticamente fortalecida. Y también está la herencia de los maestros de artes marciales. La actual Natasha Romanov puede incluso conocer quién era hace un día. Un paso lateral aleatorio esquivó el puño del señor supremo de hierro. Natasha Romanov aprovechó la aplana de Tieva, se balanceó hacia atrás y le dio una patada en la rodilla trasera de Tieva con gravedad acelerada. Explosión. Tai Bawane inmediatamente se arrodilló sobre una pierna. Natasha Romanov luego se dio vuelta y se acercó a la cabeza del rey de hierro. Pequeño bastardo. Abdias jura jurando con la armadura. Al mismo tiempo, también controló la armadura de batalla para alcanzar a Natasha Romanov por encima de su cabeza. Ven telaraña. Pero no era lo que quería. Porque esta vez son dos personas las que participan en la guerra. Peter Parker dispara telarañas con ambas manos e inmediatamente envuelve un brazo de acero de Iron Overlord, apretándolo con fuerza en la palma de su mano y tirando de él. Cuando Obadiah lo vio, rápidamente agitó la otra mano y la rompió. Cuidado. Una mano más. Advirtió Peter Parker. Pero los cinco sentidos fortalecidos de Natasha Romanov son muy sensibles. Tan pronto como notó que se acercaba una mano grande. Natasha Romanov aprovechó la situación con una rodada, abandonó el ataque directamente y rodó desde la cabeza del Iron Overlord. En la parte trasera del Iron Overlord, Natasha Romanov sacó la pistola de su regazo. Aprieta el gatillo directamente en la grieta de su armadura de acero. Tocar. 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 Estallido. Disparó varias rondas seguidas y, como resultado, vio que no había daños en la brecha del Iron Overlord. Natasha Romanov tiró la pistola ahora inútil. Se escuchan disparos. Obadia se rió con la armadura. La tecnología de materiales del grupo Stark no es una broma, esta armadura de acero necesita al menos misiles o proyectiles perforantes para dañarse. Cuando terminó, ni siquiera tuvo que liberarse del agarre del pequeño Spider-Man. En cambio, se dio la vuelta, levantó la mano izquierda libre, apuntó la ametralladora a su brazo y se rió salvajemente de Natasha Romanov. Puedo resistir las balas, tu cuerpo puede hacerlo. Dicho esto, el brazo está a punto de dispararse. El pequeño Spider-Man tiró apresuradamente la telaraña que tenía en la mano. Luego rápidamente hizo un tiro y tiró con fuerza de su mano izquierda. Sí, 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 sí. De repente, con el control de resistencia de Peter Parker, incontrolablemente, el señor supremo de hierro controlado por Obadia abrió fuego y se dirigió hacia el otro lado. Simplemente barrió una línea. Phil Coulson, Poxy y un grupo de agentes que acababan de ser expulsados del almacén subterráneo fueron barridos por las balas. Solo pudo esconderse en un rincón y temblar. Malditos bichos. Obadia regañó enojado a Peter Parker. Te voy a romper las manos y los pies. Oh, eres tan cruel. El pequeño Spider-Man se tapó la boca con susto. No puedes aprender de mí y ser un ciudadano cinco estrellas de Nueva York. Noventa y nueve. Ciudadanos de cinco estrellas. Oh, no, me equivoqué, es un ciudadano de mi yo, sí. Vete al infierno. Treinta y cinco. Sí, 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 sí. Iron Overlord inmediatamente controló el brazo de acero que acababa de liberarse y disparó hacia el pequeño Spider-Man. Pero el pequeño Spider-Man también es flexible. Dispara telaraña directamente en el lugar. E inmediatamente, saltó al techo del almacén y desapareció en el campo de visión del señor supremo de hierro. Ah, todos a morir. Obadia se jugó con un poco de colapso. Disparó al azar. No importa quién o dónde se filme. De todos modos, simplemente presiona el gatillo y vuélvete loco. Natasa Romanov se escondió detrás del almacén y desapareció del campo de visión de Iron King. Esto hizo que Iron Overlord, que no tenía objetivos, colapsara por completo. Se desahogó y disparó. Independientemente de qué hacer ahora. De repente, un grupo de llamas se disparó hacia el cielo. Cuando todos lo vieron, resultó que el camión grande había sido bombardeado. Pero el fuerte ruido también despertó a Díaz. Él respondió. En este tipo de lugar, no hay ninguna ventaja en jugar solo. Tuvo que ir a un lugar con muchos rehenes. Pensé aquí. Obadia guardó silencio y corrió directamente hacia la puerta del almacén. Él va a salir. Saldrá para impedir que este grupo de personas use sus manos y pies. Quiere que esa gente común limite su habilidad. Mirando al señor supremo de hierro corriendo afuera, Phil Coulson gritó de repente. No puedo dejarlo salir. Está en el centro. Hay mucho tráfico en la carretera. 99. Nadie puede detenerme. Tieba One escuchó que su plan se había llevado a cabo. E inmediatamente aceleró y salió corriendo. Natasa Romanov saltó repentinamente del techo uno tras otro. Peter Parker sacó la telaraña y voló justo al lado. También preguntó rápidamente en el camino. ¿Qué debo hacer ahora? Tu arma no puede atravesar su hierro. ¿Por qué no ataco y lo intento con las ocho lanzas con las que Iván me recompensó? Puede perforar la placa de acero dos centímetros después. Al principio escuché que iba a ser reemplazado por el pequeño Spider-Man. Natasa Romanov quiso negarse directamente. Peter Parker era un adolescente. No es apropiado que Peter Parker enfrente grandes riesgos a una edad tan temprana. Pero las ocho armas de lanza que Iván le recompensó resultaron ser muy poderosas. Si lo piensas bien, Peter Parker e Iván tienen aproximadamente el mismo tamaño. Entonces pruébalo. Natasa Romanov asintió durante la intercepción. Voy a sujetarlo. Tú aprovechas para atacar desde la posición arriba de su cabeza. No hay problema. Natasa Romanov estuvo de acuerdo cuando el pequeño Spider-Man lo escuchó. E inmediatamente, felizmente, tira de la telaraña y corre hacia arriba. Y Natasa Romanov llegó al Rey de Hierro. Vi a los dos empujados hacia arriba nuevamente. Obadia controló a Iron Overlord e inmediatamente quiso lanzar energía y volar. E inmediatamente cambia la estructura existente. PSST. Enormes cantidades de llamas brotaron de sus pies. Y las enormes cantidades de la figura de Taiwán comenzaron a aumentar lentamente. Obsérvese alejarse gradualmente del suelo. Obadia se rió con arrogancia. Espérame. Voy a crear un ejército de acero para pacificarte. Pero al momento siguiente, Parker patea. Una figura roja y azul vio que el Señor Supremo de Hierro quería volar. Peter Parker pensó por un segundo. Disparó a izquierda y derecha a las casas de ambos lados. Luego se disparó como si fuera una onda. Y también posa para una patada voladora en el aire. Explosión. Primero se escuchó un estrépito. El enorme rey de hierro salió volando después de ser pateado por el pequeño Spider-Man a una velocidad acelerada. ¿Quién le dijo a Tiewán que abandonara el suelo? Si no despega. La patada de Peter Parker fue la que más lo derribó, pero no lo suficiente como para volarlo. Después de que toda la persona cayó al suelo. Obadia encontró el problema que Iron Overlord no quería encontrar. Las caídas son fáciles. Cuesta levantarse. Abdias luchó por levantarse del suelo. Los ojos de Natasa Romanov se iluminaron. Supo de inmediato que se acercaba la oportunidad. Saca la daga de aleación. Natasa Romanov aceleró y se deslizó junto a Obadia. Luego, sostenga firmemente la daga de aleación con ambas manos. Levántela vigorosamente y golpela hacia la estructura en el lado opuesto de la rodilla de Tiewán. Esta posición también resultó ser la posición en la que ella pateó. Chon. Una puñalada aguda. Cero. Con la actitud física que Natasa Romanov ha fortalecido, apuñaló con fuerza. La daga de aleación casi se rompe. Pero en el proceso de retracción y flexión de las piernas de Tiewán, ha habido un fenómeno de retraso obvio. Tararea. Iron Overlord agitó su brazo hacia atrás. Natasa Romanov reaccionó rápidamente y saltó hacia atrás para evitar el ataque. Peter Parker vio una oportunidad. Saltó desde el cielo. Bajo la luz de la luna, gritó emocionado hacia el muslo de acero del matón de hierro que estaba atascado. Cómeme un golpe más, patada Parker. 55. Explosión. Hacer clic. E inmediatamente. Peter Parker golpeó el mismo punto con otra patada de aceleración. Y acompañado del sonido de patadas voladoras. El muslo de acero también emitió un crujido. Mi armadura de acero. Obadía gritó de dolor en Iron Overlord. Controló a Tiewán para que apoyara sus manos en el suelo e inmediatamente giró su pesado cuerpo primero. Mire la pierna izquierda que parpadea en rojo en el panel de control. El rey de hierro se sentó en el suelo, levantó las manos y las armas de cuerpo entero con exasperación para atacar a Peter Parker y Natasa Romanov. Esta vez no solo balas. Y pequeños misiles y bombas. Ten cuidado. Corre. 55. Mira aquí. El pequeño Spider-Man se sorprendió e inmediatamente se inclinó y pateó con fuerza al suelo con ocho patas de araña de ocho lanzas. E inmediatamente. Una figura pasó como un relámpago en un instante. Solo quedaban en el suelo ocho agujeros profundos y puntiagudos. Y Peter Parker ha desaparecido. ¡Qué rápido! Roar se sorprendió cuando Little Pepper, escondido en el almacén, vio esto. Ella es simplemente una persona común y corriente. Entonces, la velocidad de la desaparición de Peter Parker en este momento solo vio una sombra en sus ojos desnudos. Entonces no hay nada. Phil Coulson junto a él también frunció levemente el ceño. Para ser franco. Él tampoco vio mucho. Es demasiado rápido. E inmediatamente después, con la portería de Peter Parker desapareciendo, Obadia volvió a apuntar a Natasa Romanoff mientras ametrallaba su arma de cuerpo completo. Pero, ¿Natasa Romanoff es peor que el pequeño Spider-Man? Al menos un poco ahora. Natasa Romanoff ahora tiene un legado de maestros de artes marciales. Mira la fábrica más cercana. Natasa Romanoff se estrelló en la distancia, voló más de diez metros y se detuvo en la posición correcta. Luego, con un ligero salto, sus manos se engancharon al techo del edificio de la fábrica más de diez metros de altura, y el último giro fácil desapareció sin dejar rastro. ¡Qué fuerte! 39. Phil Coulson miró con los ojos muy abiertos desde la distancia. Conmocionado e incapaz de calmarse. Es un agente y una persona normal. Entonces sabía mejor lo difícil que era mejorar su fuerza. Pero, ¿cuándo se volvió tan fuerte Natasa Romanoff? Esta tarde, claramente fue perseguido y golpeado por los hombres lagarto. ¿Cómo puedes volverte tan poderoso si no practicaste Kung Fu en una noche así? Natasa Romanoff e Iván desaparecieron cuando se separaron. ¿A dónde fue después de eso? De ninguna manera, sin el permiso de Nick Fury, no puede investigar agentes pares, a menos que investigue en privado. Pero las investigaciones privadas son aún más imposibles para una jugadora profesional como Natasa Romanoff. ¿Te atreves a localizarla? Sería bueno no ser una investigación anti-seguimiento. Justicia. Sí 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 sí. Boom, boom, boom. Iron Overlord inclinó el fuego de su bala. Pero después de jugar al estilo de salpicaduras de agua durante unas decenas de segundos, no se mató nada excepto un desastre. Peter Parker y Natasa Romanoff ya no están. Los agentes de Phil Coulson y pues nunca salieron. Tú. 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 Abdias casi se desmaya de ira. Furiosamente rompió el panel de control varias veces. Sin embargo, el sistema de Tia Bawang todavía informa que la pierna mecánica izquierda está defectuosa y que hay un cuerpo extraño atrapado en la articulación que debe ser tratado. Mierda. Bang, bang. Obadiah apretó el botón de movimiento varias veces. Curandero. Ah. Explosión. Impulsada por el reactor ARC, la armadura de acero de Iron Overlord estiró su pierna izquierda con todas sus fuerzas. La daga de aleación clavada en la cavidad de su pierna izquierda también estaba completamente rota. Ja 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 ja. Obadiah se rió locamente. No puedes detener al señor supremo de hierro. E inmediatamente. Mientras Natasa Romanoff y Peter Parker no estaban presentes. E inmediatamente controló la armadura para levantarse y corrió hacia el exterior. Pero el proceso no fue demasiado sencillo. Porque la última patada de Peter Parker rompió algo. Iron Overlord cogeó y corrió. ¿Qué pasó? Obadiah entendió de inmediato cuando vio a Iron Overlord corriendo así. Rompiste mi rey de hierro. Aunque tan regañado. Pero Abdiah sabía que no era un lugar para quedarse por mucho tiempo. Así que salió corriendo mientras lo regañaba. Peter Parker saltó al techo del almacén y extendió la mano con impotencia. Hola. No corras si puedes. Abdiah lo ignoró en absoluto. Incluso corre más rápido. ¿Qué? Pedro 470G giró la cabeza para mirar a Natasa Romanoff en el techo de otro almacén. Natasa Romanoff guardó silencio por un momento. Es arriesgado perseguirlo. Si Peter Parker resulta herido, Iván se predica a sí mismo. Con una persona tan grande, las cosas no se pueden arreglar y la gente no puede protegerlas. Pero si no lo persigue, la misión falla y no completa la misión claramente instruida por Iván. Pensando en la habilidad que me ha dado Iván. Como resultado, la primera tarea fracasó. Entonces, no estuvo a la altura de la confianza y la recompensa de Iván. Un pensamiento aquí. Natasa Romanoff se mordió ligeramente los labios rojos y dijo con firmeza. Persecución. ¿Sí? Peter Parker estuvo de acuerdo con la decisión. No dejes que Abdias lastime a personas inocentes. Eso es todo. Un hombre pensante. Uno piensa en la gente corriente. Los dos lo persiguieron. En un abrir y cerrar de ojos, las dos figuras desaparecieron por completo. El agente Phil Coulson y Potsy salieron del Wareose. No es que Phil Coulson no quisiera ayudar. Pero en la batalla de ahora, como persona normal, realmente no pudo ayudar. También existe una brecha entre los agentes de nivel 9 y los agentes de nivel 9. Si puedes ayudar, él y el resto del agente probablemente también lo harán. Pero de acuerdo con la situación de ahora, subir también es una sentencia de muerte. Las balas no pueden penetrar la armadura de acero de Iron Overlord en absoluto. Pots miró la valiente marcha de Natasa Romanoff y preguntó en tono envidioso. ¿Ese agente pelirrojo también es de tu S.H.I.E.L.D.? 35 Si, sin embargo, Phil Coulson respondió. Pero también había un poco de incertidumbre y confusión en su tono. Natasa Romanoff se volvió demasiado fuerte. El agente Phil Coulson pensó en la clasificación de poder de combate de los agentes de S.H.I.E.L.D. Por ahora, Natasa Romanoff ya puede convertirse en la agente de S.H.I.E.L.D. más poderosa solo por su actuación. Increíble. En ese momento, el pimiento reaccionó de repente. Según lo que dijo Avdías. Ese reactor arca es de Tony. Está en peligro ahora. Al escuchar esta frase, Phil Coulson reaccionó. Ven conmigo. Phil Coulson hizo un gesto con la mano, llamó a todos los agentes y quiso correr hacia la casa de Tony. Pero todos vinieron al auto y se enteraron. Justo ahora, el disparo de Iron Overlord. Ya destrozaron todos sus coches. O el neumático está roto o el motor está gastado. O algunos simplemente fritos. Casi ninguno de ellos puede conducirse. Fox inmediatamente sacó su teléfono móvil para llamar al conductor a pi. Pero el teléfono acaba de llegar. La voz del teléfono se ve obligada a entrar. Pimienta, ¿me extrañas? 39. Eh, con el sonido de recibir una llamada por teléfono. Una armadura de acero roja y amarilla voló desde el cielo. Explosión. Entonces un hombre guapo cayó al suelo sobre una rodilla. Entonces, ¿por qué no hacerlo flotar? Porque la energía de este reactor arca eliminado es menos del 30%. Tony no se veía muy bien ante la idea de una pelea más tarde. Si golpeas y golpeas, no habrá energía. Entonces su armadura de acero es un juguete con forma de caparazón de hierro. Pero Ogadia todavía tiene casi el 90% de la energía del reactor arca robó. Entonces, Tony tiene que encontrar una manera de eliminar al Rey de Hierro antes de que se le acabe la energía. Genial Tony, estás bien. Al ver que Tony estaba bien, Little Pepper inmediatamente corrió y lo abrazó felizmente. Phil Coulson se quedó allí sonriendo honestamente. Definitivamente estoy bien. Tony le dio una palmada en la espalda a Pepper y lo consoló. Soy Tony Stark, el genio Iron Man. 99. Estarás bien. Pepper estaba a punto de llorar en los brazos de Tony. Pero de repente pensó en algo. Apartando bruscamente a Tony Stark. Date prisa y ayuda. Hay un agente de SHIELD y un hombre con un traje de batalla Spider. Luchando contra el Rey de Hierro conducido por Ogadia. Aquí obtuvieron una ventaja. Ogadia controló a Iron Overlord para salir y quería tomar personas como rehenes. Los expulsaron. ¿Qué? Tony se quedó estupefacto, pensando que iba a luchar solo. Luego comienza una pelea desesperada con Ogadia. Pero no esperaba que alguien ya hubiera peleado con Ogadia. Agente de SHIELD. Tony miró al agente Phil Coulson en silencio. ¿Podrá el agente de SHIELD luchar contra Ogadia durante tanto tiempo para obtener una ventaja y alcanzarlo? ¿Qué estás bromeando? ¿Quién más lleva un traje de batalla de Spider? El agente de Phil Coulson sabía a qué se refería Tony al mirarlo. Pero él también es Fouquet. Así que solo puedo responder con una sonrisa irónica. Son Natasha Romanoff y Peter Parker, quienes conocen a Superman de negro. ¿Qué? Esta vez Tony volvió a sorprenderse. Los dos que los perseguían resultaron conocer a Superman vestido de negro. No es de extrañar entonces. Tony, que no entendió al principio, lo entendió inmediatamente después de escuchar esta respuesta. Dilo antes. Duele adivinar durante mucho tiempo. Tan pronto como escuché eso, ambos conocieron a Superman de negro. Tony sintió al instante que ir a una pelea no sería gran cosa. Le dio una palmada a Peter en el hombro. Espérame aquí, yo iré cuando me vaya. 39. Hecho. Tony roció el suelo con las manos y se fue volando de inmediato. Y antes del otro lado. Después de que Natasha Romanoff y Peter Parker se fueran. Obadia ha controlado al señor supremo de hierro y se ha detenido en el camino. Bloqueó a Tiewauan entre las dos carreteras. E inmediatamente. Voluntad. Se oyeron muchos frenos a un lado. Van. 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 Pero con tantos autos que frenan repentinamente, una colisión es inevitable. Ja ja ja. Tiewauan vio que el coche se detuvo. Caminó hacia el coche más cercano. Ven al costado del auto. El brazo de acero agarra la puerta y tira de nuevo. Explosión. Inmediatamente, la puerta de metal fue retirada y arrojada a un lado. Ah. Resultó que había niños en el coche. Gritaron de pánico cuando vieron la brutalidad del señor supremo de hierro. No te preocupes, solo los tomo como rehenes. Ja 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 ja. 39. Obadia se rió salvajemente, sin importarle en absoluto. Está bien, el sector público del grupo Stark se encargará de encubrir todos estos accidentes. Tú eres solo un accidente automovilístico en serie. Mientras decía eso, agarró el brazo de placa de acero que manipulaba a Tiewauan hacia el niño. No 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 no. Una figura desde lejos llegó apresuradamente. Peter Parker dispara la telaraña con ambas manos, envolviendo toda la espalda del rey de hierro. Luego puso los pies en los cimientos del camino y retrocedió con todas sus fuerzas. La dinastía Tiewa le extendió la mano a los niños. Pero llegar hasta la mitad de la mano no es suficiente. Maldito bicho. 99. La ira de Abdias volvió a surgir de repente. Manipuló a Iron Man para que se levantara, se diera la vuelta, agarrara la telaraña y luego intentara arrastrar a Peter Parker. Pero Peter Parker fue rápido. E inmediatamente apartó las manos y soltó la telaraña que tenía en las manos. Explosión. El señor supremo de hierro tiró con fuerza. El resultado fue vacío. En cambio, fue arrojado por su propia gravedad y se apoyó contra el capó del auto. Con el ángulo de visión inclinado hacia arriba. Abdias lo sabía ahora. Este error me ha vuelto a engañar. Ah, quiero que te entierren conmigo. Al final, Obadiah, que estaba impaciente, finalmente se sintió estimulado a volverse loco. Se apoyó contra el capó del coche. La ametralladora, con ambas manos levantadas, quiso apretar el gatillo hacia un coche cercano. Ni se te ocurra. Natasa Romanov vio una oportunidad atrás y corrió hacia ella. Sacó la granada y los accesorios que se podían colocar, y luego rodó desde la parte superior del auto detrás del Rey de Hierro. Luego rápidamente se puso de pie de Tiebauan y ató la granada a su pierna izquierda herida junto con la cuerda. Y en el momento de retroceder y retirarse, Natasa Romanov también sacó el electrodo de alto voltaje y se lo arrojó al Rey de Hierro. Aunque no sé si funcionará o no, por el momento, solo puedo usarlo primero para ver la oportunidad. M. La granada explotó. Los electrodos liberan corriente eléctrica de alto voltaje. Explosión. La pierna izquierda de Tiebauan no pudo soportar más el daño y de repente se arrodilló en el suelo. No hay pierna izquierda para su tamaño. De repente se convirtió en un gran objetivo de acero. Buena oportunidad. Los ojos de Peter Parker se iluminaron cuando vio que Iron King perdió su habilidad de acción. Disparó una telaraña a un cartel cercano. Luego se levantó con fuerza. Una figura voló. Luego, cuando la energía cinética desaparece. Volvió a caer en una parábola perfecta. La gravedad se acelera mucho más rápido de lo que aumenta. Peter Parker reunió las ocho lanzas afiladas en su espalda frente a él y luego apuñaló a Obadia en el vidrio templado transparente en medio del Iron Overlord. Obadia miró hacia arriba y definitivamente vio a Peter Parker también. Rápidamente controló al Señor Supremo de Guerro y quiso alejarse. Pero de repente recordó que Iron Overlord ya no podía moverse. E inmediatamente, Obadia tuvo una epifanía e inmediatamente levantó el brazo para bloquear el cristal sobre su cabeza. Natasa Romanov vio esto y supo que era hora de hacerlo. Ella se dirigió hacia el lado del Señor Supremo de Hierro con pasos vigorosos. Luego ambas manos agarraron una de las manos del Señor Supremo de Hierro. Luego usó sus dos pies para empujar hacia atrás el cuerpo del Señor Supremo de Hierro. ¡Eres solo tú! Obadia sonrió con desdén cuando Natasa Romanov tiró de su brazo. Una mujer que quiere comparar su fuerza con la del Señor Supremo de Hierro. Pero al momento siguiente se quedó estupefacto. Obadia controló lentamente el brazo del Iron Overlord para protegerlo en la cubierta de vidrio. Pero cuando Natasa Romanov se esfuerza por salir, sus brazos se movieron hacia afuera involuntariamente. ¿Cómo es esto posible? Obadia quedó estupefacto. ¿Cómo es posible que tengas tal poder? 5. Una mujer. ¿Cómo pudo realmente romperle el brazo al Señor Supremo de Hierro? ¿Cómo es esto posible? Esto no es verdad. No puede ser verdad. Pero eso es lo que es. Natasa Romanov apretó los dientes, los pies, las manos y las piernas apretadas y redondeadas con toda su fuerza. Imposible. Obadia miró a Peter Parker, que estaba a punto de ser apuñalado en la coronilla. Presa del pánico, trató de cubrirse la parte superior de la cabeza con una mano. Pero el área de una mano simplemente no es suficiente. Y el pequeño Spider-Man solo necesita estrellarse en un pequeño lugar. Pero el Rey de Hierro fue derrotado por Natasa Romanov después de un brazo. No sé cuántas veces el área expuesta es suficiente para Peter Parker. T. Abdias gritó desesperado. Momento siguiente. Las afiladas ocho lanzas de 5,7 de Peter Parker se estrellaron contra el cristal templado transparente. Ancho. Acompañado de enormes cantidades de colisiones cortantes y duras, sonaron. Las ocho lanzas se hundieron en el grito desesperado de Abdias. De repente, el mundo pareció apretarse. Ah. Abdias abrió lentamente los ojos y los cerró con miedo. Estoy vivo. Miró el cristal reforzado sobre su cabeza. Se descubrió que las ocho lanzas estaban a solo dos centímetros de su cabeza. Ja 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 ja. Abdias se rió locamente esta vez. También tengo que agradecer a Tony por este material. Iré a su tumba el próximo año para llorarlo. Gan. El pequeño Spider-Man lo regañó enojado cuando vio esto. Solo quería seguir bajando. Pero Tieba One ya le estaba golpeando los puños. No hay manera. Peter Parker solo pudo sacar ocho lanzas y saltar de la cabeza del rey de hierro. Natasa Romanov verá aquí. E inmediatamente, también abandonó el brazo de acero que tenía en la mano para esquivarlo. TSK Natasa Romanov le dio a Tieba One una mirada repugnante. Es realmente problemático. Ja ja ja. El señor supremo de hierro, que escapó de la muerte, se echó a reír. ¿Te gustaría agradecer a Tony también? Sí, vas a morir pronto, así que dejaré que te entierren con Tony más tarde. Bovan. En ese momento, un cañón de luz de partículas se disparó repentinamente contra la cubierta de vidrio rota de Iron Overlord. Al mismo tiempo, una armadura de batalla de acero rojo-amarillo que era mucho más refinada y atractiva que Tieba One cayó lentamente. Gracias. ¿Agradecerme por qué? Tony Stark preguntó con curiosidad en la armadura. ¿Te gustaría presentarme a Superman vestido de negro? Solo un pequeño agradecimiento. Dentro del Rey de Hierro, la cabeza de Abdias estaba atravesada por fragmentos de vidrio roto. Varios rayos de sangre fluyeron lentamente desde la parte superior de su cabeza. Después de ver a Tony, Abdias estaba lleno de incredulidad al principio y luego de una profunda desesperación. No puede vencer a Natasha Romanoff y Peter Parker. Sin mencionar que ahora se agregó un Iron Man. Esto es para él. Es como un callejón sin salida. Pero Abdias de repente perdió la locura. Bajó la cabeza, sus ojos brillaban con determinación y determinación, y no sabían qué estaba pensando. Tony. Dijo Obadia lentamente. ¿Te vas a rendir? Tony levantó las manos y sacudió la cabeza. En la medida en que tú lo seas para mí, no acepto rendirme. Ay, Abdias jugó la carta emocional. Desde el principio hasta el final, nunca pensé en llegar a donde estoy hoy. 99. El grupo Stark está prosperando en mis manos y ganando cada vez más dinero, porque no puede ser simplemente un Clayboy. Tony negó con la cabeza. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasó después de que vendiste los misiles de Stark a Medio Oriente y Afganistán? Estás haciendo una fortuna en la guerra, estás ganando dinero en la vida de las personas. Entonces, ¿por qué estás desarrollando estas armas? Obadia rugió de repente. No estás desarrollando estas armas para venderlas. Ah. Dentro de la armadura de acero, Tony suspiró. Al principio solo quería mostrar mi talento y demostrar que soy un genio. Si sigues ocultándomelo, ni siquiera lo sé. Pero desde el momento en que pagaste a los terroristas para que me secuestraran, nadie puede explicarlo. Si no fuera por Superman vestido de negro, tal vez no estaría aquí hablando con ustedes ahora, sino que habría muerto en Afganistán. Superman de negro, Obadia mostró una sonrisa miserable. Es Superman de negro otra vez, Superman de negro otra vez, es él, es él, es él otra vez. 39. Obdias jadeó. ¿No crees que él está detrás de todo esto? ¿Está todo tu presente, presente y futuro bajo sus cálculos? ¿No te preocupa que algún día seas como yo? Obadia miró a todos con seriedad. 18. Nadie parecía preocuparse por él. El aire pareció quedar en silencio. Solo unos pocos cuervos pasaron volando en el cielo. ¿Por qué? Obadia miró a los tres. ¿Por qué? En ese momento, Peter Parker dijo sin palabras mientras estaba parado encima de un auto. Hasta ahora, Iván solo nos ha ayudado a nosotros, y nunca le hemos retribuido nada a Iván 99. Espera. 35. En ese momento, Tony Stark interrumpió repentinamente al pequeño Spider-Man. ¿A quién acabas de decir? ¿Iván? Obadia acaba de decir que era Superman vestido de negro. Peter Parker jadeó, e inmediatamente se tapó la boca, se dio cuenta de que había dicho algo mal y dijo afuera el verdadero nombre de Iván. Podía saber que Iván es un Superman vestido de negro y simplemente lo adivinó. Mirar. Natasa Romanoff consiguió el favor de Iván. Resultó ser muy fuerte esta noche. Además de lo que Iván dijo antes y las reacciones de Natasa Romanoff y Shielg, él, que ha estado viviendo al lado de Iván todo el tiempo, definitivamente lo adivinó en este momento. Definitivamente. Iván no lo ocultó a propósito, simplemente no lo dejó claro. Pero Peter Parker se acaba de enterar esta noche. El resultado fue menos de dos horas. Eso lo dijo. Por eso Iván no le dijo a Peter Parker su verdadera identidad en ese momento. No es que Peter Parker no pueda saberlo y se lo oculte intencionalmente. Pero su boca es demasiado grande. Muchas veces dicho sin darnos cuenta. Ahora Peter Parker sabe que se ha escapado de la lengua. Pero es inútil. Tony es muy inteligente. Tan pronto como giró la cabeza, e inmediatamente entendió por qué había venido. Podría ser que Iván sea el Superman de negro. Escuché que Tony Stark ya lo sabía. Natasa Romanoff sacudió la cabeza lentamente y se puso la mano en la frente con impotencia. Parker. Eh, Peter Parker se sintió avergonzado por un momento y solo pudo decir tímidamente. De todos modos, Tony Stark lo sabrá tarde o temprano, ¿verdad? Mire los ojos de Peter Parker en busca de ayuda. Tony guiñó un ojo con complicidad y en secreto comparó bien. Así es, estoy a punto de investigarlo de todos modos. Es muy rápido, es un poco corto. De hecho, rápidamente descubrió un cabello. Su propio envenenamiento por paladio, las mejoras de Warframe y un montón de otras cosas ya lo han arruinado. No hay tiempo para hacerlo todo. Natasa Romanoff sacudió la cabeza con impotencia. De todos modos no era asunto suyo. ¿Cómo será entonces el amor? Solo necesita completar la tarea de Iron Overlord. Pero mira hacia el otro lado. Es totalmente inútil mirar sus planes para provocar luchas internas. Incluso después de que todos tengan una mejor relación. El corazón de Abdias simplemente se puede contar en la miseria de la miseria. En secreto levantó el brazo. Quiero dispararle a la gente. En el proceso de levantar el brazo de Tieba Wan, estaba apretando el gatillo para disparar al pasado. Pero el brazo se está moviendo. ¿Qué pasa con las ametralladoras? Haga clic. Haga clic. Sin municiones. Todos volvieron la cabeza y miraron a Abdias, cuyos ojos mostraban desesperación por todas partes. Eso es horrible. Fue tan miserable. Pero todo es autoinfligido. Explosión. Abdias bajó por completo el brazo del señor supremo de guerra y lo golpeó contra el suelo. Al mismo tiempo, él también empezó a hablar lentamente. Tony, sé que todo fue culpa mía. 35. Finalmente lo entiendes. Tony asintió. Pero hay que afrontar las consecuencias. Correcto. Peter Parker estuvo de acuerdo. Iván dijo que lo que haces, tienes que responsabilizarte de ti mismo. Lo sé. Abdias aprovechó la sangre en su rostro. Hizo todo lo posible para parecer miserable y débil y les dijo a todos. Me ofrecí como voluntario para asumir todas las consecuencias, pero estoy estancado, puedes venir y sacarme de esto. 99. Hablando de que, los dedos de Obadiah se movieron lentamente hacia un botón cubierto por una cubierta transparente. Y el botón de arriba también lo abrió en secreto. El botón era escarlata en su totalidad, como si fuera extremadamente peligroso y no debía presionarse. ¿Sí? Tony miró de arriba abajo a Obadiah. Aunque dudaba que Abdias estuviera tramando algo. Pero ahora no puede verlo. Pero no sería estúpido y era muy cercano a Obadiah. Obadiah miró a Tony y le suplicó. Su tono estaba lleno de lástima y desesperación. Tony negó con la cabeza y, aunque su rostro estaba osco, no estaba listo para irse. Ver que Tony se mostró indiferente. Obadiah inmediatamente miró a Natasha Romanoff. ¿Pero qué pasa con Natasha Romanoff? Ella simplemente no tiene un arma ahora. De lo contrario, le habría disparado a Obadiah desde ese agujero roto. Entonces Natasha Romanoff simplemente no es posible aquí. Por fin, a Obadiah solo le queda esperar a Peter Parker. Esos ojos suplicantes estaban fijos en Peter Parker. Esto hizo que Peter Parker sintiera mucha presión. ¿Ahorrar? ¿Aún no ayudas? El subconsciente de Peter Parker no ahorra. Porque Iván dijo, soy responsable de lo que he hecho. Y justo ahora Abdias quería masacrar a la gente corriente. Como resultado, si pierde ahora, quiere que todos lo dejen ir. Peter Parker negó con la cabeza. Aunque sea muy amable, esto es imposible. No hay nadie que se haya dejado engañar por sí mismo. Obadiah respiró hondo. Apartó sus ojos lastimeros. Y sus ojos gradualmente se volvieron feroces y desesperados. Y también mantuvo una actitud mortal. Su mano golpeó con fuerza el botón escarlata. Ya que eres tan poderoso, entonces entiérralo conmigo. Explosión. Pero antes de presionar. A Peter Parker se le erizaron todos los pelos. Aunque no sabía por qué, ya había adivinado que era algo que Obadiah solo podía hacer delante de él. Agitó sus manos hacia Natasa Romanoff y Tony Stark. Vuelve. Abdias tiene un problema. Natasa Romanoff todavía confía algo en Peter Parker. Especialmente porque actualmente se encuentran en el campamento de Iván. Así que ni siquiera Natasa Romanoff sabe por qué Peter Parker gritó eso. Pero ella aún así lo esquivó y saltó hacia atrás. Pero cuando pensó que era seguro, Peter Parker tiró de la telaraña y saltó más lejos. Natasa Romanoff frunció levemente el ceño. O acelerar inmediatamente y evacuar a un lugar más lejano. ¿Y qué pasa con Tony? Se quedó mirando a los dos que huyeron en un abrir y cerrar de ojos. Tony estaba a punto de gritar lo que estaba pasando. Como resultado, inclinó la cabeza. Lo que vio fue a Obadiahna con ojos mortales. E inmediatamente. Parecía entender algo incluso si no sabía el motivo. Tony Stark de repente tenía las manos y los pies boca abajo. Y gritó en la armadura. Harviss. Encendido máximo. Vuelo directo. 35. Harviss lo hizo. Pero aún así se recuerda desde la perspectiva del sistema. Señor, la energía restante de este reactor arc eliminado solo puede proporcionar 30 segundos de vuelo completo. 99. Basta. Apresúrate. Energía carmesí brotó de los brazos y piernas de la armadura. Tony llevó el poder de la armadura al extremo y escapó de aquí. Moriremos juntos, Tony Stark. 35. Como resultado, simplemente despegó por uno o dos segundos. Una gran cantidad de llamas cubrieron las últimas palabras de Abdias. Los habitantes de un radio de varios kilómetros incluso escucharon el fuerte ruido. Vaya, vaya. El cristal del edificio situado cerca del centro de la explosión incluso se hizo anicos. Las llamas rápidamente envolvieron la armadura de Tony. Incluso había una pequeña nube en forma de hongo que se elevaba sobre la carretera. Peter Parker se agachó sobre el cartel y miró las llamas en estado de shock. La luz de esa llama iluminó todo a su alrededor. Obviamente en la oscuridad. Peter Parker y Natasha Romanoff incluso salpicaron de luz. Después de escuchar la explosión, Natasha Romanoff también se detuvo. Volvió a mirar la pequeña nube en forma de hongo que finalmente se formó a partir de la explosión de llamas. Me alegro de no haber estado allí. El diámetro de la explosión es de al menos decenas de cientos de metros. Si Natasha Romanoff no hubiera llegado a la mitad, aún se vería afectada. Afortunadamente, siguió a Peter Parker durante mucho tiempo. Agente Romanoff. En ese momento, Phil Coulson corrió con los agentes. Entonces, miraron la nube de explosión y sorprendieron a Roar. Todos están bien. El pequeño Spider-Man y Natasha Romanoff simplemente negaron con la cabeza y no dijeron nada. Solo entonces Pops reaccionó después de verlo. ¿Dónde está Tony? ¿Dónde está? Al escuchar lo que dijo a Little Pepper, Peter Parker reaccionó. Miró rápidamente a su alrededor, pero no encontró señales de Tony. ¿Dónde está el señor Stark? Se lo recordé. Está en el 1. En ese momento, Natasha Romanoff recordó al observar la nube de llamas. Todos miraron a flame 470. Una figura con un humo espeso salió volando de la pequeña nube en forma de hongo y luego se tambaleó hacia la multitud. Auge. Después de que aterrice la armadura. Tony se arrodilló en el suelo, rápidamente abrió el casco de la armadura y tosió. ¿Te estás ahogando? Peter Parker preguntó sorprendido. ¿Cómo es eso posible? Tony negó con la cabeza. Hay un sistema de circulación de aire en la armadura, me sorprendió. Sensación de malestar en el pecho. Tony Stark se puso de pie, sin aliento. Tony. El pimiento corrió inmediatamente después de verlo. Estoy bien, solo un poco congestionado en el pecho. Tony hizo un gesto con la mano. Luego miró a Peter Parker y se disculpó. Lo siento, no escuché la advertencia, de lo contrario no sería así. Peter Parker se encogió de hombros. Está bien, lo puedo entender, es la primera vez que nos vemos, no hay manera de sentirse a gusto. Tony Stark asintió y levantó el pulgar hacia Peter Parker. El visto bueno es un estímulo para Peter Parker. Así le gusta ayudar a la gente buena. Todos están agradecidos de no haberse lastimado mucho. Pero solo Natasha Romanoff, mirando en dirección a la ciudad universitaria de la ciudad, se quedó paralizada. Definitivamente. Tampoco estaba demasiado preocupada por la seguridad de Ivan. Después de todo, Ivan es muy poderoso. Hulk fue derrotado por Ivan antes. Pero al final del día, Natasha Romanoff está un poco preocupada. Phil Coulson se acercó y suspiró en esa dirección también. Solo queda una pregunta y, con suerte, no habrá sorpresas. Aire. Hubo silencio en el aire. Natasha Romanoff lo ignoró. Phil Coulson asintió. Creo demasiado, con la habilidad de Superman, no hay nada que no se pueda resolver por el momento, espero que la ciudad sufra menos daños. Esta frase es bastante correcta. El de Abdias acaba de hacerse estallar. Definitivamente tendrá un gran impacto en la sociedad del mañana. Casi cumplido. Lo que mañana estará animado en internet. Natasha Romanoff, Peter Parker y Tony Stark entrarán oficialmente al ojo público. Lo mismo ocurre con Ulg Tevaner. E Ivan, no hace falta decirlo, ya ha explotado en internet. La habilidad sobrenatural cambia de una persona a muchas. ¿Cuántas personas habrá en el futuro? Nadie lo sabe ahora. Pero de una cosa pueden estar seguros todos, incluidos los ciudadanos de la sociedad. El mundo está empezando a arruinarse. En el futuro, los temas en internet y los temas discutidos por todos en la realidad ya no serán escándalos sobre quién y quiénes son, y dónde habrá una desconexión de internet, agua y electricidad. Se trata de diversos eventos paranormales. ¿Y qué pasó con qué superhéroe? Ah, Phil Coulson suspiró. No sé si es bueno o malo. Con Avdías muerto, Tony y Pepper se abrazaron apasionadamente. Un grupo de agentes hizo llamadas telefónicas y subieron a limpiar el campo de batalla para limpiar el campo de batalla. El asunto sobre Iron Overlord finalmente ha llegado a su fin. Hola. En este punto, Peter Parker pasa a Phil Coulson y Natasha Romanoff. Lo hemos solucionado. Ve a casa de Iván para ayudarlo. Escuché para ayudar a Iván. Un movimiento brilló en los ojos de Natasha Romanoff. Pero piense en el nivel de disuasión en el campo de batalla de allí. Natasha Romanoff todavía suspiró para sus adentros. Si no podemos ayudar, es posible que no le estemos haciendo ningún favor. ¿Cómo? Peter Parker preguntó sorprendido. ¿Contra quién está peleando Iván? Fue entonces cuando intervino Phil Coulson. El ejército, Hulk y el agente acaban de recibir la noticia de que se ha agregado una nueva criatura gigante mutante similar a Hulk. Phil Coulson habla una unidad cada uno. Ese es un nivel de poder de combate que es inimaginable para la gente normal. Especialmente la noticia que acaba de llegar del agente de primera línea. Un soldado del ejército sospechoso de llamarse Vronsky se convirtió en un tipo grande similar a Hulk. Al pensar en esto, Phil Coulson se sintió preocupado. Un Hulk es un problema mundial. Por no hablar de dos Ulx. Si estos dos Ulx pelean. La boca del agente Phil Coulson se contraria. Si esto lucha, ¿cuánto se reconstruirá en la ciudad de Nueva York después del hecho? Pero lo que no esperaba fue. Peter Parker se puso más ansioso después de escuchar esto. Entonces deberíamos ayudar. Peter Parker estaba inquieto. Si Iván se pelea con estos dos, ¿no deberíamos ayudar? Podemos ayudar desde la distancia. 35. Hablando, Peter Parker también extendió las manos para dar la apariencia de hilar seda. Al ver esto, Natasha Romano frunció los labios y pensó. ¿Cómo puedes crecer sin pasar por dificultades? Iván se dio a sí misma una habilidad tan poderosa que, si la arruinaba, podría suicidarse saltando al mar. Rugido. Natasha Romanoff dejó escapar un largo suspiro. Finalmente asintió para confirmar. Vamos. Escuche a Natasha Romanoff permitirlo. Peter Parker estaba encantado y cuando escupió la telaraña, estaba a punto de flotar. Pero cuando se dio la vuelta, Natasha Romanoff caminaba en dirección contraria. ¿No está Iván allí? Natasha Romanoff se quedó sin palabras por un momento, ignorándolo y caminando directamente hacia el auto. Phil Coulson dijo impotente a su lado. Está a varios kilómetros de allí. ¿Estás seguro de que quieres pasarte por allí? Peter Parker. Espérame. 99. Tony vio que Peter Parker y Natasha Romanoff estaban buscando a Superman. Tenía prisa y saludó rápidamente. Espérame a mí también, volveré y cambiaré la fuente de energía. Actualmente cerca de la ciudad universitaria. Junto con Banner, un grupo de soldados lo llevó al helicóptero. Banner pareció sentir algo y se despertó tranquilamente. Banner miró la cuerda fija atada a su cuerpo y miró al general Ross con una sonrisa irónica. Si quiero transformarme, estas correas que pueden tirar de una tonelada son inútiles. También tenemos tranquilizantes fuertes. El general Ross resopló. Puede silenciar instantáneamente a un elefante. 35. Es inútil. Banner negó con la cabeza. Él ya lo sabía ahora. La droga que le inyectó el señor Lann no hizo que Hulk desapareciera. En cambio, hizo que Hulk se integrara más con él. Y también cayó en un letargo evolutivo. Ah. Banner suspiró para sus adentros. Si este es el caso, entonces ejercita bien la habilidad del caminante espiritual de la bestia en el futuro y esfuérzate por integrarte completamente con Hulk. Repentino. Banner frunció el ceño. Quería girar la cabeza para mirar en dirección detrás del helicóptero. Pero debido al problema con el cinturón fijo, casi no tiene espacio para moverse, y mucho menos moverse. General Ross, hay un problema con el señor Lann, hay un problema con sus soldados. ¿Hay algún problema con mis soldados? Ross sonrió con desdén. Lo pensó y, a excepción de Bronski, todos los demás soldados obedecieron absolutamente sus órdenes. Espera, ¿qué pasa con Bronski? Ross frunció el ceño. Miró al enlace que estaba a su lado y preguntó. ¿Dónde está Bronski? ¿Dónde está Bronski? ¿Dónde está? Disculpe, ¿puedo preguntar? El enlace se puso inmediatamente en contacto con los soldados auriculares. Después de recibir una respuesta, el enlace informó de inmediato. Los soldados informaron que Bronski todavía estaba en el laboratorio y no salió. ¿Qué? El seño de Ross se frunció con fuerza. De hecho, el mérito de Bronski es altísimo. Tan alto que sólo era superado por él entre todas las personas presentes. Pero Bronski era simplemente demasiado agresivo y belicoso. Por lo tanto, preferiría ser un soldado al frente del equipo que un general al mando en la retaguardia. Pero eso es lo que lo causó. Bronski estaba inyectando un agente fortalecedor de genis falso y de repente se volvió extremadamente beligerante. Y buscando frenéticamente el poder, él no lo hará. El general Ross estaba a punto de empezar a adivinar. De repente, un rugido sorprendió a todos los presentes. Desátenme ahora. Banner frunció el seño. El soldado miró hacia el general Ross. Después de dudar durante mucho tiempo, Ross asintió con la cabeza. Los soldados se apresuraron y desató las correas de Banner. Pero el potente sedante todavía se adhería a sus palmas. Después de no estar sujeto por esas correas, Banner caminó hasta la escotilla del helicóptero y bajó. Una figura gigante de color gris oscuro atravesó la pared del edificio y salió corriendo de la calle. Está lleno de músculos. La piel gris oscura es fea y repugnante. Pero los espolones óseos en algunas articulaciones le dan un aspecto combativo. ¿Qué clase de criatura es esta? El general Ross se acercó a la escotilla y miró hacia abajo. Es una abominación, producto de múltiples mutaciones tras una ruptura genética. Abominación después de salir corriendo de la calle. Estaba delirando y destruyó frenéticamente todo lo que podía destruirse a su alrededor. Botes de basura, automóviles, cabinas telefónicas, vallas publicitarias, carteles de tiendas y más. Levanta un coche que pesa varias toneladas. Luego se estrelló contra la tienda en la calle. El coche fue destrozado por una fuerza enorme. Las llamas envolvieron una tienda entera en un instante. La gente corría presa del pánico. Pero algunas personas se asustaron tanto al ver la horrible apariencia y no supieron qué hacer. ¿Dónde está Hulk? Sáquenlo. Abominación volvió a levantar un auto y lo arrojó violentamente hacia el lugar lleno de gente. Deja que Hulk salga y pelee conmigo. 35. Date prisa. Voces repugnantes resonaron por todos lados. Incluso si todos en Ross están sentados en el helicóptero, pueden escuchar su rugido. Al ver esto, Ross cerró lentamente los ojos. Arruinado. Bronski es técnicamente su hombre. Pero su gente se convirtió en criaturas mutantes para causar estragos en la ciudad y matar a innumerables personas. Entonces ya casi había terminado. Si el pasado aún se puede ocultar. Pero esta vez el movimiento de odio fue demasiado grande para terminar bien. Justo cuando estaban mirando. El odio en el que se ha convertido Bronski ha empezado a matar. No sé cuántos coches quedaron destrozados. Pero lo más importante es la vida humana. En Nueva York, la violación de la vida es un delito. Y la abominación casi lleva a Ross a prisión. Es hora de un tribunal militar. Puede ser sentenciado a cientos o incluso miles de años y dejarlo morir sentado. Pero. Parece haber una manera de salvarlo. El general Ross giró lentamente la cabeza y miró a Vaner. Vaner negó con la cabeza. No está disponible temporalmente. No puedes salir. Tan pronto como Ross escuchó esto, su ira aumentó instantáneamente. Agarró a Vaner por el cuello y rugió. ¿Por qué salió Vaner cuando te atrapamos? ¿Por qué salió Hulk cuando estábamos peleando? ¿Por qué tú Hulk no puedes salir en este momento? Vaner apartó la mano de Ross. No es que me estés obligando, persiguiéndome por todas partes, encontraré al señor Lan que quiere hacer la poción que hará desaparecer a Hulk. Como resultado, ahora no solo se ha convertido en una abominación, sino que Hulk ha caído en un sueño aún más fuerte. Explosión. El general Ross golpeó la pared de hierro. Agarró el cuello de Vaner con una mano. ¿Ahora dices que Hulk se ha ido? Bien. 35. Ross sacó el arma del soldado que estaba a su lado y se la colocó en la cabeza de Vaner. Ya que no puede salir, ahora es un buen momento para dejarte morir. Si no puede salir, tienes que morir. Entonces dispara. Tratado así por Ross. Incluso el honesto Vaner estaba enojado. Tomó la pistola de Ross y la presionó activamente en su cabeza. Puedes intentar disparar. Aunque no sé si Hulk me salvará, una vez que se vuelve pasivo y entra en un estado maníaco, entonces aparecen dos abominaciones. Aparecerá en Nueva York. Escucha esto. El rostro del general Ross era completamente desagradable. Después de dudar durante mucho tiempo, solo pudo guardar el arma con enojo y continuó observando el odio mientras pensaba en una manera. Repentino. Tuvo un destello de luz. E inmediatamente giró la cabeza, agarró el brazo de Vaner y preguntó. ¿Conoces a Superman? Vaner frunció el seño cuando escuchó a Iván. Pero él no mentiría y diría que no lo sabía. Entonces Vaner asintió. Genial. El general Ross estaba encantado e inmediatamente ordenó en el tono al que estaba acostumbrado. Saca a Superman y sácalo de aquí. 99. Estos Vaners fruncieron aún más el seño. Pero al mismo tiempo, al instante también le desagradó mucho Ross. Vaner sacudió la cabeza y volvió la cabeza. Solo él me ordenó, cuál es la identidad de su general a sus ojos, tenga cuidado al hablar. ¿Qué dijiste? Ross agarró con fuerza el brazo de Vaner. Te dejé pedirle que saliera. 35. De cualquier manera. Tienes que dejarlo salir y deshacerse de esta abominación. En ese momento Ross se estaba volviendo loco. No tiene elección. Y lo que acaba de decir Vaner era la única manera. Así que estaba instando violentamente a Vaner de una manera casi amenazante. Si no dejas que Superman salga, mataré a tus antiguos colegas. Tus amigos. Tus familiares. De todos modos, deja que el odio siga así y al final tendré que morir. De repente, escuché esta frase. El disgusto en los ojos de Vaner apenas se ocultó mientras miraba a Ross. Como dije, tu identidad no es nada a sus ojos, y yo soy igual a sus ojos. Tú. A mí. Y todos aquí. Y nadie en este mundo puede darle órdenes. Él hace lo que quiere. ¿Qué puedes hacer? Este odio puede ser eliminado si él quiere, y él puede ser eliminado si no quiere, y ¿qué puedes hacer tú? Ah. El honesto Vaner casi le gritó a Ross. Señaló la nariz del general Ross y maldijo. Ahora vas a estar loco. Superman seguirá vivo mañana y tú. 99. Vaner le dirigió a Ross una mirada severa. Esperen el consejo de guerra y mueran en cuclillas en la cárcel. 35. Bastardo. Ross se puso furioso cuando escuchó esto. Cogió la pistola y estaba a punto de apretar el gatillo hacia Vaner. Pero al momento siguiente, una luz dorada cruza el cielo. La mira térmica de Iván, que fortalece, corta el helicóptero por la mitad por la mitad del helicóptero. Y se separó del cañón en la mano de Ross. Jaja, Iván, que había terminado de ver la obra, quedó suspendido en el aire y se rió con desdén. Shield no está calificado para invitarme a unirme, solo porque quieres hacerme un pedido. Frío. El helicóptero separado por la mira de calor de repente se convirtió en dos mitades y cayó al suelo. Esto se encuentra a una altitud de varios cientos de metros. Los escombros del helicóptero cayeron y las personas que estaban dentro definitivamente no sobrevivirían. Ross y Vaner comienzan a caer libremente en el aire. Iván voló hacia abajo suavemente. Pero solo se mencionó a Vaner. Te. Ross desesperadamente se acercó a Iván. Mientras Iván sostenía el estandarte, simplemente lo observó caer libremente. Te dejaré ir una vez, no te dejaré ir una segunda vez. El ascenso recto, de Sao, cayó al suelo. De repente se convirtió en una enorme explosión de fuego furioso. Y Ross. Solo podrá ser bombardeado y ni siquiera quedará helado. Iván voló hasta el tejado de un edificio. Luego afloje el cuello de Vaner y deje que sus pies caigan al suelo. Bofetada. Vaner de repente tropezó y casi perdió el equilibrio. Apoyó su pecho, se inclinó y apoyó sus rodillas, jadeando pesadamente. Fue realmente emocionante ahora. Vaner lo admiró sin aliento. Maldito alguien como Ross, que no se toma en serio la vida humana por sus derechos. Iván lleva un super traje de batalla negro. Ve a lo alto del edificio y mira no muy lejos. La abominación sigue destruyendo. La vida también va desapareciendo una a una. Iván lo sabe. Él lo sabe todo. También sabía en su corazón que los salvaría y destruiría a los que lo odiaban. 1. Parece haber cambiado. La vida humana es frágil. Es importante mirar a cada individuo. Entonces Iván estará extremadamente cansado. Así parece ver gradualmente la vida humana como un todo. ¿Causará esto muchas víctimas? No mucho, especialmente si lo comparamos con todo Nueva York. Eso no es mucho más. ¿Pero qué pasa con toda la tierra? Solo una gota en el cubo. ¿Pero es esto desprecio por la vida? No parece serlo. Porque su corazón seguirá subiendo al escenario, en lugar de quedarse de brazos cruzados. Rugido. Iván dejó escapar un lento suspiro. Atribuyamos estos problemas a los efectos secundarios de las plantillas. Homelander en la serie de televisión no tiene miedo de nada, pero tiene miedo de que internet lo invada. No solo despreciaba la vida, sino que también le gustaba la búsqueda de este grupo de vidas. Muy interesante. Miró el banner detrás de él. Iván dio un paso adelante y cayó en el aire, luego voló de inmediato. Tómelo como el debut de un héroe. ¿Dónde está Hulk? Que salga y pelee conmigo. La abominación está asolando la ciudad como loca en las calles. Habla cada palabra. A punto de romper un montón de cosas. Parece estar pegado al ritmo. En este momento, un coche se detuvo a lo lejos con una frenada brusca. Natasha Romanoff y Peter Parker abrieron sus puertas y salieron para ver la escena apocalíptica. Oh, es tan feo. Peter Parker se sintió disgustado al ver el odio. Sin mencionar a Peter Parker, Natasha Romanoff sintió asco al verlo. Odió la fealdad del rostro, como un trozo de carne podrida. La piel negra y gris de todo su cuerpo era como agua negra untada sobre su cuerpo. Peter Parker miró a su alrededor. ¿Dónde está Iván? Mirándonos. Natasha Romanoff miró hacia el cielo. Peter Parker miró hacia arriba. Resultó que Iván realmente los estaba esperando en el cielo, no muy lejos de ellos. Peter Parker y Natasha Romanoff pasaron corriendo. Hola Iván, nuestra misión está completa. Peter Parker informó felizmente después de ver a Iván. Iván asintió y miró a Natasha Romanoff. Obadía se hizo estallar y murió. La armadura de Tony Stark no tiene energía. Dijo que regresaría y cambiaría la energía. O el informe de Natasha Romanoff es más detallado. En cuanto a la situación de la batalla, déjame contarte los detalles. El material del rey de hierro de Obadía es muy fuerte, las armas en mi cuerpo no pueden penetrar, Peter Parker y yo solo podemos estar en el efecto de desvío, y luego Peter Parker usa la lanza de araña para romper su defensa. Natasha Romanoff cuenta los detalles. Después de escuchar, Iván asintió. Está bien, ya está todo hecho. Natasha Romanoff sonrió. Peter Parker se animó y sonrió feliz. Pero al momento siguiente, parece que no pueden reírse. Iván aterrizó lentamente desde el aire y los miró a los dos. ¿Sabes por qué te estoy esperando aquí? ¿Vamos juntos? Dijo Peter Parker con impaciencia, mirando el disgusto. Iván negó con la cabeza. Natasha Romanoff de repente tuvo un mal presentimiento, poniendo un poco rígida la sonrisa de Natasha Romanoff. Esta vez Iván sonrió y dio un paso adelante para frotarle la mejilla. Tienes razón. 35. Iván miró la abominación que todavía estaba causando estragos. Si voy, desaparecerá pronto, entonces su apariencia no tendrá sentido 470, así que te estoy esperando aquí. Se trata de hacer que su nacimiento tenga significado. De ninguna manera, Peter Parker lo entendió ahora. Las comisuras de su boca se torcieron levemente mientras miraba a Iván. ¿Nosotros dos? Definitivamente no. Había una sonrisa amable en el rostro de Iván. ¿No dijiste que Tony también vendrá? Podéis probarlo juntos cuando él llegue. Definitivamente, en caso de una situación que ponga en peligro tu vida, te rescataré. 35. La boca de Peter Parker se torció levemente. Se giró para mirar la abominación que estaba destruyendo a lo lejos. De repente, la pasión ya no es tan importante. Natasha Romanoff retrocedió un poco ante la vista de disgusto. Por favor, esta es la misma criatura mutante que Hulk. Es solo que uno es perfecto y el otro está mutado. Aunque Iván puede resolverlos fácilmente, pero para mí, es casi imposible. Natasha Romanoff tiene algunos dolores de cabeza. En este momento, sonó una gran explosión. Todos voltearon a mirar y resultó que un camión había sido destrozado por el asco. La abominación surgió de las llamas explosivas. Al mismo tiempo, también hay gente común rodando por el suelo con llamas ardiendo en sus cuerpos. En este momento, el odio ya no ataca a la gente corriente. Siempre está buscando coches y grandes instalaciones para causar estragos en la ciudad. Es como si un monstruo entrara en la ciudad. Al ver esto, Peter Parker frunció el ceño con fuerza. Vacilación por un momento. Peter Parker se volvió para mirar a Iván. Tengo que ir primero. 35. Iván asintió con la cabeza. Peter Parker es el más bondadoso de ellos, comprensiblemente. Ve a Peter Parker alejándose. Natasha Romanoff miró a Iván. No te defraudaré. Estoy deseando que llegue. 39. Iván sonríe. Al escuchar la respuesta de Iván, Natasha Romanoff también se apresuró a acercarse. Y el otro lado. Después de rellenar con energía el reactor arc eliminado. Tony Stark ya había abandonado la villa y volaba hacia el centro de la ciudad con la máxima potencia. La voz de Harviss resonó dentro de la armadura. Señor, según las cámaras invasoras por toda Nueva York, el campo de batalla está cerca de una ciudad universitaria, y los combatientes actuales incluyen a un agente de shield y a Spider-Man. ¿Dónde está Superman? Preguntó Tony. Lo estoy buscando. Harviss acababa de terminar de hablar, pero de repente regresó. Señor, Superman está muy por encima de su cabeza, él es quien apareció. Tony levantó la vista. Después de ampliar la lupa inteligente de la armadura, vi la figura de Iván. Está bien, lo sé. Después de confirmar la dirección, Tony se reunió de nuevo y voló. Después de llegar al lado de Iván, Tony abrió su visor y dejó escapar un largo suspiro de broma. Te extraño mucho más que cuando vi a una chica deportada antes. 35. Iván. ¿Qué metáfora del gancho 8? Iván lo miró enojado. La cabeza inclinada no muy lejos de Natasha Romanov, Peter Parker y abominación sobre la próxima batalla. V. 35. Interrogación de cierre. Tony miró con signo de interrogación. ¿No vas? ¿Es necesario que tú vayas cuando yo vaya? Sí. Tony asintió comprensivamente. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Tony preguntó de nuevo, confundido. No puedes pedirme que haga todo en el futuro. Iván se dio la vuelta y miró a Peter Parker, que ya estaba girando de odio. Necesitan crecer y no pueden lidiar con cosas pequeñas como escabullirse y robar todos los días. Entiendo lo que estás diciendo. Pero. Después de escuchar lo que dijo Iván, Tony preguntó un poco avergonzado. ¿Ese tipo es algo que nosotros tres podemos manejar? Los ojos de Iván se movieron. Parece eso no es suficiente para resolver el odio. Aunque el odio no abandonó a Hulk, ahora el odio no es débil. Su tamaño y fuerza son más fuertes que los tres juntos. Solo. Iván no parecía ser capaz de destruir el odio solo con ellos tres. Solo se puede decir que es más como una experiencia de frotamiento. Entonces Iván saludó con la mano. No te preocupes, cuando no puedas aguantar, tomaré medidas, solo tienes que cuidar de ellos dos. Yo, está bien. Tony sacudió la cabeza con impotencia. A ti solo te importan ellos dos, y a mí, por desgracia, no me importa. 35. Termina las palabras de la tsundere. Tony parece saber que es un poco aprensivo. Por lo tanto, una vez que se combinaron la armadura de batalla y el casco, se fueron volando. Todo lo que quedó fue que Iván dejara escapar un profundo suspiro. Eso es asqueroso, va. Y en este momento en el campo de batalla, Abominación está rompiendo un gran cartel y agitándolo. ¿Dónde diablos está Hulk? Déjalo salir. Hum, tal vez Hulk no está allí. Nadie prestó atención a su odio todo el tiempo y quedó atónito cuando de repente escuchó la respuesta. Miró a su alrededor y no encontró ninguna figura del orador. El siguiente momento. PST. Una telaraña golpeó los repugnantes pies y los ató a la boca de incendios al lado. Esta imagen es tan ridícula como un palillo atado a un perro grande. Persuadir. Eite sonrió con desdén, levantó el pie y se retorció. Es feo, pero su poder no es falso. Con una patada de disgusto. PST. La boca de incendio fue arrancada y rociada con agua. Como está en el centro de Nueva York, la presión del agua de esta boca de incendios es muy alta. Esto también hizo que el spray volara más de 10 metros, bloqueando toda visión de odio. Este es el plan de la araña Seth. Frustrado mientras odia la visión, Peter Parker pasó del techo al frente de la abominación. Luego saltó hacia adelante, sobre los hombros de abominación. Bájate. Asqueado al sentir que alguien se arrastraba encima de él. Extendió la mano y lo agarró, pero estaba vacío. Aquí, ah. Odio lo que quería decir hace un momento. De repente, varias sensaciones de hormigueo agudo se extendieron por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, Peter Parker se movía rápidamente sobre él. Resultó que usó ocho lanzas. Todas estas colas afiladas se sumergieron en la abominación mientras se movían. Luego, antes de que el odio se adapte al dolor repentino, Peter Parker vio el momento oportuno. Ambas manos arrojaron telarañas en lugar de telarañas juntas en la cara de disgusto. E inmediatamente después, Peter Parker nadó sobre la abominación mientras continuaba arrojando telarañas. Capa tras capa de telarañas envueltas alrededor de la cabeza de la abominación. Peter Parker sabe que la abominación es demasiado grande y, si eliges envolver todo su cuerpo con ella, la telaraña puede no ser suficiente. Pero simplemente envuelva las palabras alrededor de la cabeza. No solo es fácil de envolver, sino que el efecto también es bueno. Primero unos cuantos círculos alrededor de la cabeza de abominación. Pero el odio sintió que la figura de su cuerpo seguía moviéndose. De hecho, dejó de bloquear la telaraña y, en cambio, agitó sus puños directamente hacia la parte superior de su cabeza y cuerpo. Peter Parker fue obligado a saltar desde allí. Pero la telaraña que tiene en la mano no se ha roto. Peter Parker cayó al suelo y vio como la telaraña que tenía en la mano se iluminaba. Echó a correr por el suelo. Así, corre y envuelve el lado odiado. Después de que sientas que la velocidad es suficiente. Incluso saltó y se rodeó como un yoyo alrededor de la odiada cabeza. ¡Wow! Error molesto. Debido a que su visión estaba completamente enredada con telarañas, abominación agarró sus manos a su alrededor indiscriminadamente. De repente, sus grandes manos parecían estar agarrando un hilo. E inmediatamente odió entender algo. Debajo de la telaraña, su fea boca mostraba una espantosa sonrisa. Luego, de repente, agarró la cuerda de la araña, se dio la vuelta y la arrojó a un lado. ¡Explosión! Peter Parker se estrelló contra el edificio y una ráfaga de humo llenó el aire. Peter Parker todavía estaba en el aire hace un momento. Entonces reaccionó a tiempo, pero no pudo cambiar su trayectoria en el aire en ese momento y solo pudo ser expulsado en un instante. El humo llenó el edificio. Peter Parker tiene que acostarse y descansar un rato. Sentí que las molestas moscas habían desaparecido. Abominación inmediatamente comenzó a arrancar las telarañas de su rostro con sus garras. Pero a la sombra de la noche, una figura esbelta apretó una daga de aleación ya preparada en el techo del edificio, esperando una oportunidad. Ver disgusto con las manos en la cara listas para arrancar telarañas. Natasa Romanov sonrió levemente. Ha llegado la oportunidad. Las abominaciones son grandes y poderosas, por lo que el combate cara a cara nunca conoció los planes de Natasa Romanov. Había demasiado movimiento en el pequeño Spider-Man en este momento. No pudo volver a subir y solo pudo prepararse para un combo después de que Peter Parker se detuviera. Como resultado, ahora llega la oportunidad. Esta es una gran oportunidad creada por Peter Parker al principio. Las redondas piernas de Natasa Romanov se tensaron mientras saltaba desde lo alto del edificio. Como el salto de fe en Assassin's Creed. Su figura brillante era como una espada afilada en la noche oscura que caía rápidamente. Y el objetivo, es el cuello del odio. Esa es la parte más crítica de todos los seres vivos. Todos los nervios de control deben pasar por allí para dar órdenes al cuerpo. La cifra cayó rápidamente. Se insertaron dos dagas de aleación hasta el antebrazo directamente en los lados del cuello de abominación debido a la fuerza de aceleración. ¡Wow! La voz del odio y el dolor vino desde el interior de la telaraña. Aunque el sonido es extremadamente sordo, también es muy fuerte para las criaturas normales. Pero esto aún no ha terminado. La estructura física de abominación se asemeja a una versión ampliada de un humano. Entonces Natasa Romanov sabe dónde están los músculos de la columna cervical y cómo evitarlos. ¿Dónde está el nervio y cómo cortarlo? Estas Natasa Romanov lo saben. Entonces, PST. Natasa Romanov cortó con fuerza las dagas a ambos lados del cuello de abominación. E inmediatamente disgustado, sentí que a mis brazos parecía faltarles mucha fuerza. Al mismo tiempo, los hombros y el cuello están calientes. Después de eso, perdí la sensación en muchos lugares. Tus nervios son más resistentes que los de un elefante. Natasa Romanov tuvo problemas para decir una palabra durante la pelea. Aquí se corta el nervio. Natasa Romanov rápidamente sacó la daga. Entonces quiero golpear otra área nerviosa clave. Después de odiar la brecha hasta el punto de que algo salió mal. Como le cortaron las manos y los nervios de la espalda, ya no podía levantar las manos por encima de la cabeza. No hay forma de odiarlo sino darse la vuelta y caer al suelo. Natasa Romanov no podría luchar así. Solo puedo guardar la daga con pesar y rápidamente saltí. Pero el golpe se lo ha ganado. Es equivalente a darle a la abominación un beneficio débil. Pero Natasa Romanov suspiró para sus adentros. Sus nervios son demasiado fuertes. Si la gente normal ha terminado, todavía tiene fuerzas para moverse y no sé cuál es su capacidad de recuperación. Explosión. La abominación no se levantó inmediatamente después de caer al suelo. En cambio, rodó por el suelo para evitar amenazas sobre su cabeza. Porque ahora no puede ver nada. Natasa Romanov miró fijamente a abominación. Está empezando a cundir el pánico. Sí, sin visión, es muy incómodo para las criaturas sin un entrenamiento especial. Especialmente después de haber sido severamente atacado durante este periodo. Una sensación de pánico apareció en el cerebro del odio. Pero definitivamente, esta abominación emocional no se conoce. En cambio, se convierte en otra emoción. Natasa Romanov pronunció las palabras en voz baja. Loco. En realidad, después de luchar contra el odio, no se arrancó de inmediato las profundas telarañas que envolvían su rostro, sino que bajó la cabeza y comenzó a correr frenéticamente hacia los alrededores. Porque mientras él siga así, ni Natasa Romanov ni Peter Parker podrán acercarse a ello. Y solo necesita correr más y rasgarse, sacar las telarañas. Estoy en problemas. En ese momento, el pequeño Spider-Man salió a trompicones del edificio y dijo en voz baja. Lo siento, mi razón. No, lo estás haciendo bien. Natasa Romanov miró severamente con disgusto. El pequeño Spider-Man se culpa a sí mismo. Es porque se da cuenta de que la forma en que hizo Yo-Yo hace un momento fue muy llevada. Obviamente podría atarlo con un método de balanceo. Pero por un momento te metes en un lugar peligroso. Pero es exactamente lo que dijo Natasa Romanov. Peter Parker hizo un gran trabajo. Primero, él era solo un adolescente. Y a diferencia de Natasa Romanov, no tiene mucha experiencia en combate. Entonces Peter Parker puede hacer esto, ya es muy bueno. En lo que respecta a la apariencia de odio. ¿Cuántas personas se atreven a correr a la primera batalla? Peter Parker sacudió las piernas y movió el cuerpo. Afortunadamente, su condición física no es débil. De lo contrario estaría desconectado en este momento. Ver el odio corriendo al azar. El pequeño Spider-Man se rascó la cabeza con dolor de cabeza. ¿Qué pasa con esto? No podemos acercarnos a eso. Natasa Romanov negó levemente con la cabeza. Esta situación es difícil de manejar. O obligarlo a detenerse. O espera a que se desahogue y huye antes de detenerte. Peter Parker ahora conoce estos métodos. Pero, Peter Parker frunció el seño ante abominación. Si espera hasta detenerse, ¿cuántas ciudades destruirá? Natasa Romanov apretó ligeramente los puños. Ella sabe. Pero ella tampoco puede evitarlo. Justo cuando los dos estaban perdidos. Una luz dorada descendió del cielo, cortando instantáneamente la mitad de los odiados pies. Oh 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 oh. Suelo. Wow. Su pesado cuerpo se estrelló contra el suelo con fuerza. La superficie de hormigón no pudo soportar la fuerza y se derrumbó. Piedras, tierra y polvo cubrieron el cuerpo del odio y fue muy vergonzoso. Al poco tiempo, el odio aumentó lentamente. Sentí una fuerte amenaza desde arriba. Eite apretó los dientes y quiso intentarlo de nuevo. Pero justo cuando su palma estaba en el suelo, estaba a punto de correr en dirección a la ciudad virgen. Una luz dorada volvió a caer del cielo. PST. Esta no es la planta del pie, pero la palma. Rugido. Levantó la mano con disgusto. Aparece un agujero del tamaño de un puño en el centro de su palma. Y con la velocidad a la que la abominación sana rápidamente. La herida en esta palma sanó muy lentamente. Ahora el odio lo sabe. Este láser que cayó del cielo, no sé de dónde vino, o se escapó hacia afuera. No vayas a lugares que aún no hayan sido destruidos. Los medios sólo pueden permanecer donde han destruido. Alabama. El odio dejó escapar un gruñido bajo. Ante esta poderosa amenaza, sólo puede retirarse primero. Genial. Al ver esto desde la distancia, Peter Parker saltó de alegría. Y Natasha Romanoff frunció los labios. Todavía demasiado débil. Si Iván le diera la capacidad de hacer buen ejercicio, tal vez podría lidiar con esta abominación por sí misma. Y ahora no puede hacerlo. Todavía estoy demasiado débil. ¿Qué pasa con los agentes de S.H.I.E.L.D. 9? El agente de Phil Coulson no tiene absolutamente nada que ver con esta pelea. Y Linic Fury también sólo están disponibles en el sitio nuevo oficial de la base. Incluso si Aukille no está en una misión, el odio lo perseguirá y golpeará cuando regrese. ¿Cómo puede Aukille vencer a un luchador? En este momento, ¿qué puedes hacer con dinero? ¿Qué pasa con tener poder? No todas las esperanzas de todos están puestas en Iván. Si Iván no toma medidas, el odio puede poner patas arriba a Nueva York. Y enfrentar una amenaza que nadie puede manejar. Pero Iván pudo establecer una regla con calma y usó su odio como un objetivo vivo que definitivamente no tenía ninguna amenaza para entrenarlos. Y también se dio a sí mismo una habilidad muy poderosa. En los recuerdos que Iván le transmitió, Storm Gale también es muy poderosa. Lo suficientemente potente como para volar, resistir físicamente las balas y controlar los rayos. Y por el momento yo mismo. Algo así como Storm Gale. Además de fortalecer mucho la condición física. Y después de la herencia del maestro de artes marciales. La fuerza puede matar al yo anterior en segundos. Pero estos son para la fuerza de Storm Gale. Ni siquiera una sola pierna. Fortaleza. Embriagado. Todo esto lo da Iván. Debes aprovechar esta oportunidad. Natasa Romanov por el momento. Las palabras no pueden describirlo. El cielo originalmente tranquilo de Nueva York de repente se levantó viento. Auge. E inmediatamente después, una figura roja y amarilla cayó repentinamente junto a Peter Parker. Tony miró a Natasa Romanov, quien cerró los ojos como sintiendo la tranquilidad. Miró al pequeño Spider-Man y preguntó. ¿Qué está haciendo ella? Peter Parker rápidamente sacudió la cabeza y dijo que no lo sabía. Tony torció la boca y pensó por un momento. De repente, tuvo una epifanía y le susurró algo a Peter Parker. Ambos habéis encendido el motor mágico de Superman. Motor mágico. Peter Parker casi saltó cuando escuchó a Tony decir la palabra motor mágico. Pero de repente lo recordó. Si Iván es el Superman de negro, ¿quién ayuda a Tony es Iván? Si ese es el caso, no sorprende que Tony sepa sobre el motor mágico. En cuanto a Natasa Romanov, no quiero preguntar. Peter Parker lo pensó y asintió con la cabeza hacia Tony. Es así. Tony se tocó la barbilla con la armadura de acero. Si es así, no es de extrañar. Quizás preparando algo. Tony lo entiende así. Después de todo, lo que hay dentro del motor mágico es asombroso. Nadie puede decir con seguridad qué esperar. Señor, su estado, en un viejo dicho oriental, se llama estado de epifanía. ¿Qué? Tony frunció el seño. ¿Qué quieres decir? Probablemente la fuerza aumentará un poco después de despertar, pero el aumento depende de la situación. Al oír esto, Tony se rascó la cabeza con su brazo de acero. En estas palabras de Harvies. Solo se centra en una cosa. Es decir, cuando el agente contrario despierte, su fuerza aumentará. Tony tiene envidia. Pero la otra parte también conoció la existencia del motor mágico que le dio Iván. Entonces, después de ir y venir, Tony puso temporalmente a Peter Parker, Natasa Romanov, Romanov y a él mismo en el mismo campo que Iván. Ya que Iván puede venderle el motor mágico. Esto significa que Iván confía en el agente Romanov. Entonces, ¿de qué hay que dudar? Es bueno que pueda aumentar su fuerza. Pensé aquí. Tony asintió y le dijo a Peter Parker como si me lo estuviera entregando. Hum, tu nombre es Peter Parker, ¿cierto? Pequeño Spider-Man. 35. Sí, pero me llaman Spider-Man. El pequeño y bueno Spider-Man. Ver que Peter Parker todavía quiere discutir consigo mismo en este momento. Tony rápidamente señaló el disgusto que corría hacia el otro lado después de darse la vuelta en la distancia. Ocupémonos de ello, veamos cómo cooperamos los dos. Definitivamente sí. Peter Parker se extravió inmediatamente por las palabras de Tony. Entonces vámonos. Vamos. 35. Eso es todo. Tony condujo hacia la abominación con el pequeño Spider-Man. Peter Parker mueve la telaraña en el aire. Al ver la basura arrastrada por el viento bajo sus pies, se preguntó. ¿Por qué el viento es cada vez más fuerte? El pronóstico del tiempo que leí antes de salir obviamente no hacía viento. Sí, es un poco extraño. Dijo Tony Stark con la armadura. Le pedí al Harviss con la armadura de batalla que volviera a interceptar inteligentemente los datos meteorológicos, y el resultado muestra que el viento todavía es 1, 2. Pero ahora será el nivel 3, 4. Preguntó Peter Parker con sospecha, mirando el creciente viento. ¿Existe alguna posibilidad? Tony adivinó de repente. Este viento repentino no es causado por el clima, por lo que todavía se pronóstica el clima 1, 2. ¿Qué trajo eso? Preguntó Peter Parker. ¿Hiciste una buena pregunta? Yo tampoco lo sé. Poco a poco, los dos se acercaron al odio. Por el momento estaba escondido, esperando que la herida sanara rápidamente. De las plantas de sus pies ya están brotando rápidamente granulación. El agujero en la palma también está casi cerrado. Peter Parker miró su cuello y dijo asombrado, rugido. ¿Su cuello ya está curado? El agente Romanov solo lo lastimó durante más de 10 minutos. Escuchar las noticias. Tony frunció levemente el ceño. Ya intuía que sería un tipo duro. Escuchen al pequeño Spider-Man. Tony llevó a Peter Parker a un lado. ¿Puedo volar? Así que voy a acosarlo de frente, seguiré atacándolo y tú debes ayudarme a mi lado. ¿Sabes jugar al asistente? Deberías haber jugado el juego. En resumen, ayúdame a molestarlo, molestarlo, torturarlo y retenerlo. Pide flores. Entonces aprovecharé la oportunidad para encontrar su punto débil y atacarlo para poder vencerlo tanto como podamos. ¿Has entendido? Peter Parker escuchó palabra por palabra. Verlo actuar como un plan de batalla. Él asintió con entusiasmo. Entiendo, no te preocupes. Está bien. Tony tocó a Peter Parker en el hombro y le dirigió una mirada alentadora. Entonces, voló directamente hacia el odio. Uf, van. Por la ubicación de antemano. Tony disparó un cañón de energía directamente a la granulación que se retorcía en las plantas de los pies de abominación. PSST. Salpicaduras de sangre de color gris-negro. L. El odio, que ya había rasgado las telarañas, rugió de dolor. Se quedó mirando sus ojos grises y levantó la vista para encontrar su objetivo. Como resultado, Tony llevaba su armadura y simplemente voló por el cielo y lo miró. Oye Joker, ¿por qué eres tan feo? L. Abominación se irritó instantáneamente por el comentario sarcástico de Tony. Golpeó el aire con ambas manos. Bovan. Tony de repente voló más alto. También le dio un cañón de energía. L. La odiada cabeza quedó atónita. Se tocó la cabeza e inmediatamente se enojó. Saltó en su lugar y se estrelló contra Tony. Pero Tony aceleró y voló un poco más alto para salir de su rango de ataque. Bovan. Cero. Luego agrega un cañón de energía. El odio de repente estalló en ira. Se giró para mirar a su alrededor para ver qué podría usarse. Gran piedra, la recogió y se la arrojó a Tony. Con el cálculo inteligente de Harviss, Tony lo esquivó fácilmente. Neumáticos de coche, o tirar el pasado. También esconderse. También hay vallas publicitarias, cajas registradoras, botes de basura, farolas, etc. Podió ver qué tirar. Pero Tony lo esquivó con facilidad. Mirar. Esta es la representación real del corazón del tanque cuando el avión bombardeó el tanque. ¿Y si fueras el rey de la tierra? ¿No tienes la capacidad de defensa aérea y ataque aéreo? ¿Eres un pedo? El odio estaba casi loco de ira. Saltó violentamente hacia el edificio de al lado. Luego, en los ojos sorprendidos de Tony. Se arañó con los pies y las manos en los escalones de las ventanas del edificio. Luego saltó bruscamente hacia Tony nuevamente. Aire. La abominación golpeó a Tony con su horrible puño del tamaño de una sartén. Pero todavía vacío. Tony levantó bruscamente la cabeza, jadeando desde dentro de la armadura. Dachoví, te puedo asegurar que cuando estabas más cerca de mí hace un momento, casi fui atrapado por ti. Tony se estremeció al pensar en el puño que era más grande que su cabeza. Si este puño se golpea a sí mismo, se estima que es casi lo mismo que un tanque disparándose a sí mismo. Aunque ya había sido bombardeado una vez en Afganistán, fue diferente. Este puño estaba tan cerca de él que fue más de un golpe cuando lo atraparon. Miedo de ser golpeado por una serie de grasas. Rugido, pásalo bien. Ver caer el odio nuevamente. Tony dejó escapar un suspiro de alivio. De repente, en el proceso de odiar la caída, una figura salió corriendo de la tienda y se estaba preparando para el lugar donde cayó. Peter Parker levantó ocho lanzas, apuntó a Abominación y se rió. Esto lo aprendí de ti. Las criaturas sin capacidad de vuelo difícilmente pueden cambiar su trayectoria en el aire. Y la Abominación de momento es perfecta. Al ver esto, Abominación inmediatamente lanzó su puño al pequeño Spider-Man mientras luchaba mientras caía en el aire. Es útil, pero no hay mucha diferencia. Con la aceleración de su peso, la Abominación rápidamente tocó el suelo. PSST. Acompañado de un sonido sordo PSST. AFI. La Abominación cayó instantáneamente sobre las ocho lanzas que Peter Parker estimó que habían atravesado. Los extremos afilados de las ocho lanzas penetraron profundamente en el cuerpo del odio. Y ni siquiera es un agujero. Pero ocho malditos agujeros. El odio gruñó débilmente. Pero todavía va en dirección a Peter Parker. Frente a los codos del odio. Peter Parker lo vio, pero quiso perseguirlo. Peter Parker aprovechó esta oportunidad para utilizar toda la fuerza de las ocho lanzas para aguantar un poco más. PSST. Rugido. Explosión. Pero él mismo fue derribado por el abominable Codo Débil. Pero afortunadamente, antes de ser golpeado por la abominación, las manos de Peter Parker estaban horizontalmente frente a él para resistir el ataque. Pequeño hombre araña. Tony gritó moralmente un poco preocupado. Punto 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 punto. Peter Parker respondió a Tony en voz baja desde la distancia. El poder de eso que acaba de caer no es realmente pequeño. Incluso con un odio débil, ese codo derribó a Peter Parker a una docena de metros de distancia. No se puede subestimar el poder de esto. Está bien escuchar a Peter Parker. El enojo de Tony surgió porque su compañero de equipo resultó herido. Miró el odio herido. Ahora es el momento de perseguir la victoria. Prueba la armadura de mi Mark con toda su fuerza. Treinta y cinco. Después de que Tony terminó suavemente con la armadura, sus brazos estaban estirados ante la abominación. Al mismo tiempo, los hombros de la armadura también tienen dos plataformas. También hay dos misiles en miniatura más a los lados de los dos brazos. El cañón de energía de la palma se está cargando. Todos los ataques están listos. Harviz, no puedo controlar tanta potencia de fuego al mismo tiempo. Ayúdame a controlarla inteligentemente. Noventa y nueve. ¿Cómo, señor? Después de darle órdenes a Harviz, Tony sonrió levemente después de confirmar que el pequeño Spider-Man no sería atrapado por el fuego a lo lejos. Con toda su fuerza. Sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro, sesenta y cuatro. S-H-H-H-H-H-H. Boom, boom, boom. De hecho, la tecnología es la picadora de carne en la guerra. La potencia de fuego de una armadura de acero tan pequeña es asombrosa. Bajo un ataque tan violento. Las abominaciones que fueron bombardeadas directamente en el lugar no tuvieron más remedio que acurrucarse en una defensa pasiva. Por el momento, su rugido originalmente fuerte no fue tan fuerte como la explosión. Pero está lejos de terminar. El humo de la explosión parece falso bajo el escaneo inteligente de Harviz. Muchas de las armas inteligentes del traje de Mark automáticamente lanzan golpes precisos hacia la abominación en el centro del humo. Todas las balas sónicas sólidas en los hombros dispararon 473 hacia la herida apuñalada por Peter Parker. Pequeños misiles, todos disparados hacia el pecho de abominación para una máxima propagación. Todos los cañones de energía en las palmas se estrellaron contra la cabeza del odio para hacerlo confuso. También hay muchas armas que luchan juntas. La armadura Mark completamente armada tiene una potencia de fuego aún mayor que el ejército que acaba de traer Ross. ¡Bum! 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 Bajo una fuerte potencia de fuego. Las voces del odio son cada vez más pequeñas. No sé cuánto tiempo tomó. Tony finalmente detuvo la cubierta contra incendios, abrió la máscara de la armadura y jadeó. El viento en los alrededores es cada vez más fuerte, ha alcanzado el nivel 4 y sopla hacia el nivel 5. El cielo también empezó a llover ligeramente. Las gotas de lluvia salpicaron el rostro de Tony, haciéndolo sentir un poco fresco. Es la primera vez que juego también. 99. Tony suspiró mirando el humo frente a él. Señor, debido al bajo límite de almacenamiento de energía de este reactor ARC, la armadura de batalla consume mucha energía y solo queda el 49%. No importa. Tony jadeó. Mientras el grandullón se haya ido, lo escaneas. Escaneando. El viento es cada vez más fuerte. La lluvia también es cada vez más intensa. Debido a este clima, el humo y el polvo a su alrededor comenzaron a desaparecer rápidamente. Cuando el humo se disipó gradualmente, su figura apareció lentamente. Harviss también salió en este momento. Señor, la situación parece estar un poco mala, parece tener una recuperación evolutiva inferior por alguna razón. ¿Qué? Tony miró el disgusto bajo sus pies en estado de shock. Espere hasta que el humo se disipe. Todo el cuerpo del odio ha cambiado. El cuerpo negro grisáceo se volvió completamente negro. Los espolones óseos que sobresalían del cuerpo también se volvieron más largos y afilados. La dureza de la piel también parece haber mejorado mucho. Más importante. Abominación miró a Tony con furiosa malicia en sus ojos. Haga clic. Tony cerró instantáneamente la visera de la armadura de Mark. Momento siguiente. Abominación también saltó hacia Tony al mismo tiempo. Salta decenas de metros de altura. ¿Qué? Si no fuera por Tony para esquivarlo a tiempo y no simplemente detenerse. El odio acaba de atraparlo. Señor, debería mejorar extrañamente en todos los aspectos de su condición física, pero la mejora no parece estar intacta. Harviss le recordó a Tony. Bien. Tony estaba un poco desconcertado. A continuación, dentro de la armadura de batalla. Harviss mostró los detalles de su método de descubrimiento ante los ojos de Tony. En la pantalla. Aunque la condición física del odio ha mejorado mucho. Pero esta mejora parece tener grandes efectos secundarios. Por ejemplo. Algo así como un avance potencial para genis daninos. O utilizar algo con efecto tabú irreversible. En detalle ampliado por Harviss. La horrible piel comienza a descomponerse y desprenderse. Y la piel pelada no cayó al suelo, sino que se convirtió en ceniza negra y fue arrastrada por el fuerte viento y desapareció entre el cielo y la tierra. Señor, es como una ruptura genética, y recomendaría tratar de posponerlo hasta que llegue el momento. Ya veo. 99. Tony asintió. Después de ver estos detalles, Tony también supo que debía haber consecuencias irreversibles para el cuerpo de la abominación. Quítate de encima. En realidad, después de no poder atrapar a Tony Stark nuevamente, la locura en los ojos del odio tenía un aura podrida. Es como el regreso de la luz de una persona moribunda. Y el odio se ha vuelto más impaciente. Ver este efecto. Tony fortaleció aún más los pensamientos en su mente. PSST. Tony empujó la armadura para volar hacia la cabeza de abominación. Oye, feo, ven y atrapa a tu papá. Al. Aunque la conciencia del odio era débil en este momento, todavía estaba extremadamente enojado después de escucharlo inconscientemente. Volvió a lanzarse hacia Tony. Tony rápidamente evitó retrasarlo también. Al mismo tiempo, también disparó dos cañones de palma para burlarse de él. Señor, la energía es inferior al 45% y el cañón de energía de la palma debe usarse menos. Ya veo. Tony constantemente saca el odio. Y la energía de su armadura también está cayendo un poco. 40%. 35%. 30%. Señor, armadura de batalla. Puedo ver. Tony interrumpió directamente el informe de Harvies. Pero saber es saber. La potencia de fuego de Tony también se había agotado. En este momento, no existe otro método de ataque que no sea el cañón de palma. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Debería acudir a Iván en busca de ayuda más tarde? Esto es demasiado vergonzoso. También dijo que los cuidaría bien a los dos. Pero eso es lo que se encarga de ello. En este momento, una figura roja y azul se acercó corriendo desde los alrededores, empapada por la lluvia. Señor She-Stark. Antes de que llegara alguien, Peter Parker gritó. Estoy bien, mantengámonos unidos. 35. Ja ja ja. Al ver que Peter Parker vino aquí, la confianza de Tony Stark aumentó repentinamente. Agárrate. Sus genis están a punto de colapsar. No hay problema. PSST. Peter Parker escupió telaraña, se envolvió los pies disgustados y tiró con fuerza. Aunque esta vez no pudo derribar el odio, también hizo que el odio cayera y no saltara. Disgust volvió la cabeza y vio que era este error otra vez. L. Rugió enojado y pateó con fuerza para arrojar. Peter Parker. Pero con experiencia previa. Peter Parker regaló la telaraña que tenía en la mano tan pronto como vio a Abominación levantar el pie. El impulso creado por el repentino levantamiento de su pie casi hizo que Abominación se cayera. Error. Después de saber que estaba siendo engañado por un mono, lo odió y se puso furioso. Oye Peter Parker levantó la mano y saludó con la mano como diciendo adiós. No cometeré el mismo error dos veces. Bonito y pequeño Spider-Man. Tony vio esto de manera alentadora desde el cielo. E inmediatamente después, los dos empezaron a jugar con odio. Al mismo tiempo, su cooperación es cada vez mejor. 1. La armadura tiene límites. La fuerza física también es limitada. Después de algún tiempo, el poder de la armadura de Tony estaba cayendo rápidamente. 25%. 20%. 15%. Señor, si la energía de la armadura es inferior al 10%, correrá un gran riesgo y la energía restante en ese momento le impedirá evacuar sin problema. A callarse exclamación de cierre, Tony también está un poco molesto ahora. ¿Qué mierda de evacuar? Peter Parker está en el tejado de un edificio. También estaba encorvado sobre sus piernas, jadeando por respirar. Está demasiado cansado. De rey de hierro abominación, de lesionarse dos veces a recuperarse. Durante tanto tiempo, no ha descansado excepto para conducir por el medio. Incluso un Spider-Man mutante tiene un límite en su fuerza física. Peter Parker está adolorido por todas partes ahora. Le dolían las manos y las piernas y apenas podía levantarlas. Y el odio no se puede encontrar al final cuando el gen colapsa. De momento se le ha desprendido toda la piel. Todo el cuerpo parece un gigante sin piel sacado de una película de terror. Esa cara fea combinada con los músculos expuestos era repugnante. Señor, según este tiempo, el gen de la abominación tardará al menos entre uno y dos horas en colapsar. Ya veo. Tony también estaba jadeando. Aunque controla la armadura, su cuerpo es el de una persona común y corriente. También estaba agotado por una pelea tan larga y de alta intensidad. Si le dieran una cama, podría incluso quedarse dormido boca arriba. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo podemos aguantar un rato más? Tony miró al cielo. El viento es cada vez más fuerte. De momento ha superado el vendaval de nivel 5. La telaraña de Peter Parker se desvía si el objetivo está demasiado lejos. La lluvia también es cada vez más intensa. Por el momento ha pasado de lluvias ligeras a lluvias intensas. Espera, espera, espera. Una lluvia clara gotea sobre la máscara de Peter Parker. Ya estaba empapado. Más el cansancio actual. Peter Parker tenía frío, hambre y estaba cansado. Tony Stark no lo es. Incluso añadió un agotamiento mental. Repentino. Una gran cantidad de relámpagos caen sobre el cielo de la ciudad de Nueva York. El relámpago fue feroz. Cayó del cielo y golpeó el pararrayos en lo alto del edificio Stark. Eso es realmente grande, dijo. Tony suspiró. Señor, aunque este rayo es muy grande, todavía quiero recordarle que este rayo parece ser atraído por él. ¿Atraído por la cima? Tony estaba un poco confundido. Señor, todavía no lo sé, pero después de la inspección meteorológica, la carga actual en la nube no es suficiente para formar el volumen del rayo en este momento. Auge. Harvey se acaba de terminar de hablar. Entonces estalló otro trueno. Tony. Y muchos más. Exclamación de cierre. Repentino. Tony Stark pensó en algo. Recordó al agente de S.H.I.E.L.D. hace un momento. El agente de S.H.I.E.L.D. permaneció allí durante mucho tiempo después de que se fueron. Definitivamente, Tony estaba seguro de que ella no iba a huir. Después de todo, es un agente de S.H.I.E.L.D., por lo que escapar es imposible. ¿Es eso posible? ¿Se siente atraída por eso? Tony ordenó. Llame a la vigilancia cerca del agente y vea si es ella. 39. Al poco tiempo. Harvey respondió cambiando la pantalla de monitoreo. Señor, el análisis preliminar es ella. En la pantalla. Natasa Romanov cerró los ojos. Pero había docenas de arcos saltando por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, pareció formarse un campo magnético a su alrededor. Muchas energías invisibles se arremolinaban alrededor de Natasa Romanov. Para hacer a Tony aún más extraño. El agente parece ser capaz de movilizar otros elementos naturales. No sólo un rayo. Y vientos racheados. Porque los vientos de Natasa Romanov son obviamente más fuertes de lo que son. Señor, hay dos fuerzas naturales que reaccionan en su cuerpo, y estos relámpagos pueden estar anunciando algo. Mientras hablaba, un rayo volvió a caer del cielo. Iván también cambió su posición de espectador y se acercó a Natasa Romanov para mirar. La ráfaga de viento empezó a rugir. La frecuencia de los rayos también es cada vez más rápida. Y el relámpago avanzaba hacia la posición de Natasa Romanov. Incluso los pararrayos de los edificios altos cercanos son inútiles. Parecían estar luchando por llegar al lado de Natasa Romanov. Iván miró hacia el cielo nublado. Parecía saber algo. L. En este momento. Una voz que no debería estar aquí apareció no lejos de Iván. Es una abominación. 5. 7. No sabía por qué lo tocó. Por el momento, el gen del odio todavía se está descomponiendo. Primero, después de que la piel de su superficie se desintegrara hasta convertirse en nada, ahora sus músculos se están desintegrando gradualmente. Llegó a Natasa Romanov desde lejos. Parece desesperado por atrapar a Natasa Romanov. Iván lo miró y luego a Natasa Romanov. Tan pronto como el super cerebro lo analizó, inmediatamente entendió el motivo. Natasa Romanov está evolucionando genéticamente y toda la persona camina en la dirección de la sublimación. Y el odio se está descomponiendo en el gen. Y toda la persona cae en la dirección de la decadencia. Por eso Natasa Romanov se siente atraída por la abominación. Natasa Romanov actualmente es el fruto del Edén para la abominación. Parece que mientras te la comas, puedes cambiarte a ti mismo. Pero en realidad piensa más. La abominación es producto de la mutación fallida del gen Bronsky. Entonces, una vez que comenzó la ruptura genética, nadie puede restaurarlo. Hasta que el colapso genético se complete por completo, toda la persona del odio también desaparecerá en el polvo del universo. Iván recordaba vagamente que Ángel Lende Ángel Civilización era así. Van, van, van. En este punto, el odio comenzó a cargarse hacia Natasa Romanov. Tony Stark y Peter Parker no sabían que Iván estaba aquí. Entonces gritaron. Basta ahora. Repentino. En su mirada. Un gigante con un cuerpo enorme y una apariencia extremadamente fea voló a decenas de metros de altura y luego se estrelló contra la carretera. Debe haber una carretera que esté a menos dos metros sobre el nivel del mar. Un odio tan grande simplemente surgió y, como resultado, un odio tan grande voló muy lejos. Y la causa de todo, Iván retrajo lentamente su pie derecho. Date la vuelta y camina hacia Natasa Romanov. Este lugar no puede funcionar, tenemos que cambiar a un lugar que pueda aceptar rayos.